Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de personalidad después del entrenamiento con Hiraiya y tenía el Rinnegan? Antes de empezar le mando un saludo a Deku, Martín Cepeda, Bobait, y Kaneki Fanfics. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 4 Sasuke-kun Sakura dijo, quien los miraba desde un punto alto. Finalmente, estaba viendo al chico que amaba Ikami, había crecido y todavía se veía encantador. Esos no eran los pensamientos que Sakura debería tener ahora, tenían que intentar convencerlo de que abandonara a Orochimaru y los uniera a Konoha. Finalmente habían llegado a él. Lo estaba viendo por primera vez desde aquella noche en que él le dio las gracias y luego la noqueó. Fue una noche que la convenció de que Sasuke si sentía algo por ella. Por esa noche, ella creyó que podrían convencerlo de volver a casa donde pertenecía y donde era amado. Y tal vez podrían comenzar una relación, Sakura negó rápidamente con la cabeza. Ahora no era el momento de estar pensando en esas cosas. El Uchiha miró a la pelirrosa por un segundo antes de mirar a su antiguo sensei. Kakashi le había enseñado algo y en realidad lo usaba como base de la mayoría de sus jutsus de rayos. En cualquier caso, él no iba a regresar con estas personas, si habían venido a buscarlo o trataron de convencerlo de que regresara a Konoha. Ya no tenía ningún vínculo emocional con estas personas, por lo que no iba a volver a ese maldito pueblo. Su misión era encontrar a su hermano y vengar a su clan. Nadie se interpondría en el camino de su venganza, ni esta gente, ni Orochimaru. Nadie. Verlos ni siquiera revolvió nada dentro de él. No sintió nada más que una fría venganza dirigida hacia su hermano. Todos los demás estaban en el camino. Por supuesto, no tenía planes de entregar su cuerpo a Orochimaru. Simplemente estaba usando la serpiente y se desearía de ella cuando hubiera vivido su utilidad. Sasuke, no tenemos que explicarte por qué vinimos aquí, dijo Kakashi a Uchiha. Debería saber que estaban aquí por él, nada más. Orochimaru todavía era un hombre buscado por Konoha, pero eso no era una prioridad, Sasuke sí lo era. El Uchiha miró al Honin por un segundo antes de mirar a su antiguo compañero de equipo, el idiota rubio de boca ruidosa. Sin embargo, Naruto le mostró una expresión interesante. Una máscara inexpresiva. Ni siquiera había palabras saliendo de la boca del rubio. Esperaba que Sakura dijera algo, pero el rubio normalmente estaría gritando esto y aquello, pero esta vez, se quedó en silencio como un nudo. ¿Por qué? Orochimaru no había dicho nada. Simplemente le informó que el rubio estaba entrenando con Hiraiya. Sasuke no había estado lo suficientemente interesado como para siquiera preguntar cómo iba el entrenamiento. Incluso cuando Orochimaru se ofreció a decírselo. No tengo ningún interés en volver a Konoha, Kakashi. Sasuke respondió en un tono frío. Era lo suficientemente frío como para hacer que Sakura se estremeciera. ¿Así que vas a luchar contra todos nosotros? Preguntó Kakashi con severidad. No importa cuánto haya crecido el Uchiha con su entrenamiento, no podría pensar que podría con todos ellos, ¿verdad? Pero Kakashi no se sorprendería, aunque un genio, Sasuke ha tenido problemas con la arrogancia. Era una bestia que nunca pudo domar durante su tiempo en Konoha. Orochimaru ni siquiera era un modelo a seguir en la domesticación de la arrogancia. El Sanin era bien conocido por su orgullo y arrogancia. Antes de que Sasuke pudiera responder, Neji se dirigió a Kakashi. Los Sambu que nos han estado siguiendo se han acercado. Es razonable pensar que estaban esperando que suegiera este tipo de momento antes de atacar. Kakashi frunció el ceño, aunque no se notaba en su rostro enmascarado. Esto solo significaba que tendrían que vigilar sus espaldas, porque un lapso de concentración y esas personas se escabullirían por detrás para un golpe fatal. Sin embargo, no podían retirarse, no cuando Sasuke estaba justo frente a ellos y no había señales de Orochimaru. Aunque, este era un caso curioso. Solo vigílalos, Neji. No tienes que moverte a menos que ellos se muevan. Ordenó Kakashi en un tono serio antes de volverse hacia Sasuke. ¿Dónde está Orochimaru, Sasuke? El Uchiha no respondió a la pregunta. Simplemente desapareció de su posición en un abrir y cerrar de ojos. Naruto levantó una ceja cuando el Uchiha apareció frente a él, sus ojos negros lo miraban fijamente sin ninguna emoción. La velocidad del Uchiha había aumentado. Quizás era más rápido que Kakashi. Pero no fue sorprendente dado que el Uchiha siempre había sido rápido. Su especialidad nunca había sido la velocidad. Uzumaki Naruto era una potencia, un hombre con el chakra y la resistencia para sobrevivir a todos en una pelea. No pensé que todavía estarías persiguiéndome, Naruto, dijo Sasuke con frialdad. Has vuelto por ese, Sasuke no llegó a terminar lo que quería decirle al Uzumaki. La mano derecha de Naruto agarró su rostro. No es que no lo hubiera visto, lo había hecho pero había llegado tan inesperadamente y tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar a tiempo para evitarlo. El agarre fue firme. Casi se sentía como si su rostro estuviera siendo agarrado por una garra de hierro. Los dedos del rubio se clavaban en su cráneo, causándole dolor. El rostro de Naruto no reveló ninguna emoción. Permaneció inexpresivo. ¿Persiguiéndote? Hice eso y me apuñalaste en el pecho, Sasuke. Dijo el rubio en el mismo tono frío que Sasuke. ¿Volver por un poco más? ¿Crees que puedes hacerlo, Sasuke? Preguntó Naruto en un susurro, justo al oído de Luchia. Sasuke agarró el brazo de Naruto con la mano, con los dientes apretados por la ira de ser tomado por sorpresa por el rubio y la falta de fuerza física para escapar del agarre. No quería nada más que literalmente empatar al rubio con una dosis de relámpagos y luego patearlos en el estómago, solo para mostrarle quién es el jefe. Antes de que pudiera liberar su jutsu, una fuerza de viento se estrelló contra su pecho, no fue como un puñetazo, solo una fuerza que lo empujó lejos del rubio. Se habría atascado si no hubiera soltado a Naruto, lo hizo y fue empujado lejos del rubio. Sasuke pensó que Naruto sintió la acumulación de chakra y tomó medidas para evitar su jutsu. Era casi como en los viejos tiempos con él mirando a Naruto. El rubio lo enfureció al sonreír. ¿Qué, pensaste que eras el único que estaba aprendiendo cosas? Preguntó el rubio. Ridículo, pero no sorprendente ya que eres tú. Si quieres venir a mí para probarme, puedes intentarlo, pero te aseguro que no será como la última vez. Sasuke fulminó con la mirada. Naruto. Dijo Sakura, corriendo hacia el rubio Uzumaki. No tenemos que pelear con Sasuke-kun si él no quiere pelear. No hay necesidad de provocar nada. Podemos hablar sobre esto, dijo la pelirrosa. Es cierto que estaba un poco nerviosa por el tono de Naruto. El rostro de Naruto se mantuvo hacia Sasuke, pero sus ojos se entrecerraron hacia su compañero de equipo. Sakura siempre estaría del lado de Sasuke, ¿o no? Ella amaba a Ruchiya y como él no ha hecho nada malo hacia Konoha, siempre trataría de ser amable con él. Naruto no estaba interesado en tratar a Sasuke como un niño. Sasuke era un hombre adulto. No se veía como un niño pequeño que necesitaba ser tratado con delicadeza para no gritarle a su malvado hermano. ¿Qué hacer? No quería ser frío con ella, pero podía. Ella estaba siendo un problema aquí. Tenía que aprender a librarse de la atmósfera o de lo contrario no sobreviviría. Bien podría irse a casa si iba a ser así. Veo que sigues tan molesta como siempre, le dijo Sasuke a Sakura. Entiende esto, no voy a volver a Konoha. Sakura detuvo cada pensamiento en su mente ante la idea de ser molesta. ¿Eso era algo que Sasuke siempre le había dicho, no? Honestamente, lastimaba sus sentimientos escuchar eso del chico que amaba. Siempre la ha lastimado, pero no podía dejar de amar a ese inquietante Uchiha, sin importar qué. Si hubiera sido Naruto diciendo algo así, ella se habría precipitado sobre él para golpearlo, pero nunca había podido hacerle eso a Sasuke. Pensando en el rubio, siempre había acusado al rubio de hacer algo así, ¿o no? ¿Fue esto lo que sintió cuando ella gritó esas palabras y le dijo que hiciera una caminata? ¿Fue por eso que Sasuke le dijo que no sabía nada acerca de la soledad y la reprendió cuando ella había dicho que Naruto era un idiota que no sabía nada porque no tenía padres que le enseñaran morales? Ser huérfano no era cosa de risa, ¿verdad? Quizás era hora de que aceptara que si había alguien que pudiera entender a Sasuke, ese sería Naruto. Las circunstancias eran distintas pero ambos sabían lo que significaba estar solo en este mundo. No se había dado cuenta en ese entonces, y se había agravado. Debido a que Sakura ya no era la niña ignorante que había sido en ese entonces, rápidamente superó su dolor y se volvió hacia Sasuke. Sasuke, sé que te preocupas por nosotros, lo sé, lo vi esa noche que te fuiste, recuerda lo que me dijiste, Sasuke. Sakura puso tanta emoción en su tono como pudo reunir. En esta etapa, incluso estaba dispuesta a considerar la idea de irse con él si no quería volver a Konoha. Por su Sasuke, Sakura haría eso. Sin embargo, su súplica al chico que amaba fue recibida con fría indiferencia. No entiendes nada, Sakura. No me importas tú ni nadie en Konoha. Solo deja de perseguirme porque no regresaré a Konoha. Por favor, Sasuke-kun, Sakura ahora estaba rogando. Parecía molestar a Sasuke más que hacerlo considerar cuánto sentía la pelirrosa por él. No quería tener nada que ver con Konoha. Estaba más preocupado por mejorar para el día que tenga que enfrentarse a su traicionero hermano, Itachi. No permitiría que nadie se interpusiera en su camino. Nadie. Sasuke desapareció en un borrón. El movimiento fue tan rápido que Sakura no vio nada antes de que el Uchiha pasara frente a ella, con su mano derecha apuntando hacia su rostro. El latido de su corazón se aceleró con un ligero miedo y se reflejó fuertemente en su expresión. Sakura sinceramente tenía miedo de que Sasuke la lastimara solo por la expresión de su rostro. Había apuñalado a Naruto en el pecho, ¿no le haría lo mismo a ella? Se suponía que el Uzumaki estaba mucho más cerca de él que de ella. Sakura no se quedó allí parada, aunque sabía que llegaba tarde, intentó retroceder de un salto, pero ya era demasiado tarde. La palma abierta de Sasuke de repente se detuvo a solo unos centímetros de su cara. Hubo otra aparición. Naruto estaba parado justo a su izquierda, su mano derecha sostenía firmemente el brazo de Sasuke. La kunoichi suspiró profundamente pero detuvo sus movimientos. Los ojos de Sasuke se entrecerraron hacia Naruto, pero fue el rubio quien habló. ¿Qué estás haciendo, Sasuke? ¿Qué parece que te estoy haciendo? Sasuke respondió en un tono frío. Suéltame la mano, Naruto. ¿O qué? ¿Perforarás tu chidori a través de mi pecho una vez más? El Sharingan de Sasuke se encendió. El agarre de Naruto en su brazo era firme, se sentía como el hierro. El rubio no lo parecía, pero ciertamente tenía más destreza física que él. Pero Sasuke estaba seguro de que era más rápido que el rubio. La velocidad nunca había sido la fuerza de Naruto. Si hago eso, no extrañaré tu corazón esta vez. Eso es divertido, Sasuke. ¿Puedes fallar un objetivo con el Sharingan guiándote? La única forma en que puedes fallar cuando es tu mano la que se mueve es si yo esquivo. Dijo Naruto. Por otra parte, incluso con el Sharingan, siempre has sido un teme ciego e ignorante. Los ojos de Sasuke dejaron a Naruto. El rubio no lo había estado mirando. Pero esa no fue la razón por la que dejó de mirarlo. El agarre del rubio estaba cortando el flujo de sangre y chakra hacia su mano que le hacía imposible manipular el chakra. Veo que no eres tan estúpido como lo eras en ese entonces. Dijo el Uchiha antes de desactivar su Sharingan. Y veo que Orochimaru no ha violado tu mente en... Naruto nunca llegó a terminar de hablar cuando Sasuke atacó, rápido. El Uchiha llevó su brazo izquierdo hacia atrás y agarró su espada antes de lanzarla hacia Naruto. Tenía que atravesar a Sakura primero, pero la pelirrosa se movió rápidamente saltando hacia atrás para evitar la espada. En una fracción de segundo, justo después de que la hoja de Sasuke no alcanzara a Sakura, Naruto usó su agarre en el brazo de Sasuke para empujar a Uchiha hacia adelante. Fue un tirón rápido destinado a hacerle perder el equilibrio. Sasuke logró equilibrar sus pies rápidamente para evitar caer, pero el movimiento logró detener el golpe de su espada. A Uchiha no le importó ya que ahora estaba libre. Ni siquiera se apresuró a atacar a Naruto cuando primero extendió su mano derecha y sintió sus dedos. Sus dedos se habían estado enfriando seriamente. El Uchiha luego se giró rápidamente, levantando su pie izquierdo hacia la parte posterior de la cabeza de Naruto. A pesar de que no estaba mirando, Naruto se las arregló para esquivar el golpe esquivando la patada. En el momento en que el pie de Sasuke pasó por encima de él, Naruto giró en un intento de encarar a Uchiha, pero cuando se volvió, encontró la hoja de Sasuke destellando hacia su pecho. El Uchiha ni siquiera lo estaba mirando cuando empujó su espada hacia él, Naruto maldijo al Sharingan por sus habilidades. El rubio rápidamente dobló dos dedos y golpeó con su mano izquierda antes de hacer movimientos mientras usurraba un par de vientos. Simultáneamente estaba haciendo lo mismo con su mano derecha. Una ligera fuerza de viento se estrelló contra la hoja de Sasuke, tenía la fuerza suficiente para desviar la hoja hacia el lado izquierdo, evitándolo. Otra fuerza de viento se estrelló contra un lado de la cabeza de Sasuke, haciendo que el Uchiha inclinara la cabeza ligeramente. No había suficiente poder para hacer daño, solo lo suficiente para empatar los movimientos del Uchiha. Sakura cargó, su poderoso puño se dirigió hacia Sasuke. El Uchiha se alejó antes de que la kunoichi pudiera darle un golpe. Aunque era Sasuke, el Uchiha no ocultó su sorpresa cuando el monstruoso puñetazo de Sakura se estrelló contra el suelo. Incluso Naruto se vio obligado a huir cuando el suelo estalló como si algo pesado hubiera caído del cielo. Cuando Sasuke aterrizó desde el suelo, Orochimaru apareció de repente, aparentemente apareciendo desde el suelo junto con Kabuto. Pensé que ya habrías superado esto, Sasuke. Dijo la serpiente Sanin, mirando entre Naruto y Sakura. ¿Estás durando porque son tus ex compañeros de equipo? Sasuke no ofreció una respuesta. Simplemente miró a Naruto. El rubio había mejorado. Tal vez podría obtener una prueba mucho mejor de sus poderes que la que Orochimaru le ha estado dando. Naruto, tenemos que considerar retirarnos, advirtió Kakashi al rubio. Las cosas habían cambiado drásticamente con la presencia de Orochimaru. No estaba dispuesto a enfrentarse a los Sanin en una batalla. Ellos perderían. Naruto entendió una cosa. Orochimaru era un shinobi poderoso contra el que se les había advertido que no pelearan. Naruto no planeaba hacer eso, pero sabía que si no fueran las mascotas de Danzo las que los vigilaban, los Honin lo habrían intentado. Pero si esos Anbu no estuvieran aquí, las cosas serían diferentes, ¿no? Naruto le dijo a Kakashi. Podría luchar contra Sasuke mientras esos tres luchan contra Orochimaru. Oh, ahí estaba Kabuto. El hombre estaba clasificado como Honin. Pero el Anbu también puso las cosas muy difíciles. Bueno, sí, dijo Kakashi. Deberíamos haber hecho algo antes de llegar aquí, pero no quería que hiciéramos nada que nos dejara vulnerables en esta pelea. Naruto asintió. Podía entender el pensamiento de Honin, pero si hubiera sido él, habría manejado a Anbu antes de saber que tal situación era una posibilidad. Dame un minuto para quitar eso Sanbu. ¿Eh? No estés pensando en hacer algo estúpido, Naruto. Cuando Naruto ignoró a Kakashi, Sakura suspiró. ¿Dónde volvieron a esto otra vez? Naruto siempre lo había hecho solo. Él no había sido el que había seguido un plan. Había sido propenso a saltar hacia el enemigo sin pensarlo. Ella pensó que él habría borrado esa parte de él, pero algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Naruto miró a Orochimaru y Sasuke por un momento antes de sumergirse en sus pensamientos. Ni por un momento pensó que en realidad podría ganar contra Orochimaru y Sasuke sin tener que usar tanto Senjutsu como el poder del Kyuubi. Pero no quería llegar tan lejos, podía jugar con Futon por un rato. Además, no tenía que luchar contra los dos oponentes. El único problema en el camino de las cosas era el Anbu, que supuso que eran los agentes de danzo, enviados para tal vez atacarlos. Solo tenía que deshacerse de ellos y tal vez las cosas podrían ser iguales. Orochimaru ni siquiera se miró a sí mismo de todos modos. La última vez que revisó a la serpiente, Sanin no estaba en su mejor momento y fue en ese momento cuando su cuerpo comenzó a perder el efecto. Tendría que mudarse a otro anfitrión pronto. Sasuke ya estaba en esa etapa en la que Sanin podía poseerlo, pero dudaba que Sasuke se dejara dominar por la serpiente. Sin duda, el Uchiha ha estado usando a Orochimaru para obtener poder, pero en el momento en que la serpiente muestre un momento de debilidad, Sasuke se abalanzará. Tal vez entonces, se sentiría lo suficientemente poderoso como para cazar a su traicionero hermano. A Naruto no le importaba nada de eso, por ahora, tenía una misión. Sin pensar mucho más, Naruto hizo un par de sellos con las manos antes de golpear el suelo con las manos. El invocó a un clon cargado de energía natural. En un segundo, el clon desapareció en una botanada de humo. Orochimaru parecía interesado en ver los ligeros cambios del rubio Uzumaki. El sonrió, Senjutsu. El dijo. Veo que Sasuke-kun no fue el único que estuvo entrenando durante los últimos dos años. ¿Esperabas algo menos? Naruto dijo en un tono plano. Kyuubi, un poco de tu chakra Naruto le dijo al Bihou. Lo necesito en ambas piernas. Necesito moverme lo suficientemente rápido para atrapar a Orochimaru y Sasuke con la guardia baja. Sasuke parece ser más rápido que mi base. No sé cuándo uso el modo sabio, pero con una mezcla de tu chakra, debería ejercitarme lo suficientemente rápido antes de que puedan hacer algo, incluso si Sasuke está usando su Sharingan Kurama estaba ligeramente sorprendido. Eso sería como hacer todo lo posible, dijo el Bihou. ¿Quieres sacarlos? No, el Ambu mirándonos. He marcado sus ubicaciones y podré moverme rápidamente para manejarlos. Orochimaru y Sasuke están en el camino, respondió Naruto con calma. Kurama simplemente asintió antes de derramar algo de su chakra. Sin previo aviso, Naruto simplemente desapareció. Tanto Orochimaru como Sasuke no pudieron ocultar su sorpresa cuando el Uzumaki simplemente apareció frente a ellos. Incluso el shock de Kabuto fue evidente. Nadie tuvo oportunidad de hacer nada cuando los puños de Naruto se estrellaron contra sus pechos. Su izquierda golpeó a Sasuke y la derecha a Orochimaru. Hubo un sonido audible de huesos rompiéndose cuando los golpes se conectaron antes de que los dos fueran disparados como balas con sangre saliendo de sus bocas. Orochimaru siseó con fuerza al sentir que el aire abandonaba sus pulmones. Estaba seguro de que dentro había un par de huesos rotos. El golpe no se había sentido diferente a uno de los golpes de Tsunade. Ciertamente no será saludable tomar otro de esos en el tipo de condición que estaba. Demonios, incluso si estuviera bien, este era el tipo de golpe que haría todo lo posible por evitar. Cuando el Sanin finalmente aterrizó sobre sus rodillas, trató de levantarse del suelo, pero se cayó antes de escupir más sangre por la boca. Orochimaru siseó una vez más. Necesitaba cambiar de cuerpo rápidamente. Ya no tenía ganas de pelear. Aún así, si pudo recibir tanto daño de ese golpe, ¿qué hay de Sasuke? Orochimaru se giró hacia un lado para mirar a Sasuke. El Uchiha estaba de rodillas, limpiándose la sangre de la boca, pero parecía herido de lo que quería mostrar. Parecía bastante molesto, cu 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 cu, Orochimaru se rió antes de recomponerse. No deberías sentirte tan deprimido, Sasuke, ese es solo el poder del sabio Jutsu. Además, Naruto también había mezclado el poder del Kyuubi. Una persona normal generalmente no puede enfrentarse a un shinobi que ha dominado el arte del Senjutsu. Aún así, es sorprendente que Naruto-kun haya perfeccionado su modo sabio cuando Hiraiya ha fallado. ¿Lo estás arabando? Preguntó Sasuke con una mirada. Bueno, teniendo en cuenta que no tenía habilidades hace un par de años, es algo digno de elogio, dijo Orochimaru. El Sanin miró hacia el otro shinobi de Konoha y frunció el ceño ligeramente. No es el momento perfecto para pelear. Bueno, no tenía que luchar contra ellos. Orochimaru-sama. Kabuto gritó, revisando a su maestro. Eso me tomó por sorpresa, ¿estás bien? Orochimaru asintió. Invoca a las mascotas que había bloqueado para los experimentos. Deberían poder detener a los otros shinobis de la hoja. Ay, Orochimaru-sama. Momentos antes Naruto no consideró atacar a Kabuto porque sabía que el ninja que llevaba gafas estaría más centrado en Orochimaru que en tratar de atacarlo. Podía moverse libremente sin tener que preocuparse de que el espía lo apuñalara por la espalda, bueno, al menos tratar de hacerlo. El Uzumaki ni siquiera le dedicó una mirada al antiguo ninja de Konoha antes de desaparecer una vez más. Kabuto solo pudo parpadear cuando Naruto desapareció. Todo había sucedido en un instante que incluso después de que Naruto desapareció, el shinobi todavía estaba clavado en el suelo, sin moverse. Había seis agentes de la fundación escondidos en los árboles. Naruto no necesitaba perseguirlos trepando por los árboles. Simplemente apareció debajo de los árboles, sosteniendo su espada de viento invisible. No pensamos que vendrías a nosotros, dijo uno de los agentes de la fundación mientras los seis lo rodeaban segundos después de aparecer entre los árboles. Pero no importa, nuestra misión es capturarte. No creo que vengas sin luchar. Divertido, respondió Naruto en voz baja. El rubio no miraba a ninguno de ellos. Para ser honesto, tenía sentimientos encontrados acerca de estas personas. Le habían causado dolor al seguirle la corriente a los planes de Danzo. Iba a pelear con ellos y terminarían muriendo, pero Naruto no quería pensar que simplemente lo estaba haciendo por venganza. Tal vez podría hacerlo pasar por hacerle justicia al mundo. No era una situación de matar o morir, lo querían vivo. Naruto negó con la cabeza. ¿Realmente necesitaba muchas razones para justificar matar a un par de humanos de corazón frío? ¿Qué clase de demonio era? El primero atacó por la espalda. El hombre se abalanzó hacia él, con un kunai sostenido firmemente en su mano derecha, apuntando a la nuca. Naruto cerró los ojos para concentrarse claramente en sus sentidos. Podía ver el chakra constante de los otros cinco, pero no se movieron, no hasta que él se movió para defenderse del ataque entrante. El cuerpo de Naruto se torció un poco en el sentido de las agujas del reloj. Su mano derecha aún sostenía firmemente su hoja de viento y la sostenía en un agarre inverso. Cuando el kunai del hombre se acercó a él, Naruto inclinó la cabeza hacia un lado para evitar el golpe. Su espada había estado esperando, y cuando el hombre cargó, golpeó la espada invisible y le atravesó el pecho. Allí otros solo podían ver sangre brotando a borbotones. No podían entender lo que estaba pasando. Sin embargo, no se detuvieron en ello. Todos atacaron. Naruto lanzó una pequeña explosión de chakra antes de chasquear los dedos izquierdos. La presión del aire se volvió densa, tanto que los agentes ni disminuyeron un poco la velocidad. Se sentía como si hubiera una presión saliendo de Naruto empujando las cosas lejos de él. No fue una presión poderosa lo que te hizo volar, pero te dificultó la respiración. Primero se sintió así, pero segundos después, la respiración se volvió imposible. Casi se sentía como si incluso el aire dentro de ellos estuviera siendo succionado. La hoja en su mano derecha se dispersó y el hombre al que había atravesado comenzó a caer. Antes de que el hombre cayera, Naruto lanzó cinco kunais al aire mientras hacía sellos con una mano para manipular la presión de aire que había creado. El hombre detrás aún no había caído cuando murmuró su jutsu. Estilo del viento. La presencia del dios del viento, los hombres fueron arrojados al suelo antes de que pudieran alcanzar al Uzumaki. Golpearon sus rostros como si una fuerza invisible acabara de arrastrarlos hacia abajo. Había sucedido en un instante. Una vez que estuvieron en el suelo, Naruto levantó su mano derecha. Caída. Los kunais que había arrojado se cubrieron de viento cuando la gravedad los atrajo. Sin embargo, Naruto tomó el control de ellos y en el momento en que pronunció caer, se precipitaron en cinco direcciones antes de atravesar la espalda de cada hombre a través de sus cuellos. Había tanta velocidad y poder que ni siquiera Naruto pudo rastrearlos mientras caían. Atravesaron su objetivo y se incrustaron directamente en el suelo. Naruto chasqueó los dedos una vez más antes de caer de rodillas, con ambas manos en el pecho, respirando con dificultad. La maldición de usar un jutsu de doble filo. El Uzumaki no tuvo la oportunidad de contener el aliento cuando dos grandes serpientes se deslizaron por el suelo cargando hacia él en diferentes direcciones. El Uzumaki ni siquiera tuvo la oportunidad de ponerse de pie cuando las serpientes lo alcanzaron. Solo podía extender ambas manos. Las serpientes se estrellaron contra una pared invisible de viento, pero aún así intentaron atravesarla. Naruto escuchó el canto de los pájaros y antes de que pudiera hacer algo. Sasuke apareció frente a él, Chidori destellando hacia su pecho. Naruto ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, pero el Uchiha de repente miró a su izquierda y dirigió su jutsu allí. Una gran roca fue lanzada hacia él a gran velocidad. Para evitar ser golpeado por la roca, Sasuke golpeó su jutsu contra ella, destrozándola. Su movimiento le dio a Naruto una oportunidad y la usó efectivamente. El rubio levantó su pie del suelo y golpeó el costado de Sasuke. El Uchiha salió volando por los aires cuando el kit se conectó. Sin embargo, pudo recuperarse rápidamente haciendo un jutsu de reemplazo para ir a un lugar seguro. Naruto todavía estaba atrapado entre las dos serpientes gigantes. Necesitaba mudarse pronto para evitar otro ataque como ese. Alguien podría atacarlo por la espalda. El Hinchuriki saltó rápidamente mientras aún sostenía su mano derecha. En el momento en que se apartó, las serpientes silbaron peligrosamente mientras chocaban entre sí. Sobre el suelo, Naruto formó un Rasengan gigante antes de volverse para mirar a las dos serpientes que aún no se habían separado. El rubio se abalanzó a gran velocidad, golpeando el jutsu justo entre los dos reptiles. En el momento en que el jutsu chocó con las serpientes, estalló en una enorme explosión de chakra, lo que obligó a Naruto a alejarse de un salto. Hace segundos con Sasuke salta Sasuke, Orochimaru llamó al Uchiha quien parecía listo para continuar con su ataque a Naruto una vez más. A pesar de que el rubio había sido impresionante hasta el momento, Orochimaru todavía pensaba que Sasuke podía ganar. Sin embargo, necesitaban salir de este lugar pronto. No quería que esto llegara a una batalla en toda regla que tenía la probabilidad de ver al Kyuubi salir a jugar. ¿Estás pensando en huir? Sasuke, pero aún así saltó hacia el Sanin que estaba parado encima de una serpiente junto con Kabuto. Luchar ya no es necesario. Orochimaru declaró con calma. No quiero más sorpresas, el Sanin se apagó antes de toser. Sasuke no estaba sorprendido. Lo ha estado viendo todo mucho estos días. Nunca preguntó, pero sabía por qué el Sanin era así. Te ves patético a medida que se acumulan los días, dijo Sasuke en un tono frío, los ojos carmesí brillando sobre el Sanin. Orochimaru simplemente sonrió. No ayuda que el Sandaime sellara mis manos dentro del estómago del Shiningami. No uso ninjutsu y sin una parte de mi alma, tengo un dolor constante. Dijo el Sanin. Me gustaría darte una misión para que me ayudes. ¿Qué misión? Te daré la ubicación, pero está en las afueras de Konoha y debes ir allí para conseguirme uno de los tesoros de Uzumaki. Uzumaki, Naruto. Inquirió Sasuke. Oh, sí, tu generación no lo sabe, pero los Uzumaki eran un clan prestigioso y muy poderoso. Fueron destruidos por ese poder, dijo Orochimaru. Sin embargo, eso es irrelevante, ¿puedes hacer esto por mí? Sasuke no dijo nada. Estaba más concentrado en el hecho de que Naruto también era de un clan, no había otro Uzumaki en la hoja oculta, pero Orochimaru tenía otro Uzumaki con él. Sí, Karin. Naruto nunca dijo nada sobre su clan, lo que significaba que probablemente él tampoco sabía nada. ¿Cuándo me muevo? Le preguntó a Orochimaru. Mientras tanto ese es el último de ellos, dijo Neji después de derrotar a su último oponente. Parece que esto no es más que una distracción para Orochimaru. Podría estar tratando de escapar. Escape no era la palabra correcta en la situación, considerando que Kakashi conocía el poder de la serpiente. Pero el Honin no iba a discutirlo. No hay necesidad de perseguir, dijo el Honin con calma. Nos meteríamos en un aprieto si hiciéramos eso. Luchar contra Orochimaru nunca fue parte del plan. Okage-sama dijo que debemos evitar a los Sanin a toda costa. Todos los planes se tiraron por la ventana cuando decidió actuar por su cuenta, dijo Neji sobre Naruto. Puede que esté más tranquilo ahora, pero hay una parte de él que aún permanece. Independientemente, creo que la situación no podría haber ido mejor. En el momento en que apareció Orochimaru, todo cambió. Kakashi asintió. Al menos nadie resultó herido, dijo el Honin antes de suspirar. La misión falló pero habría otro día. En otra nota, Sasuke fue simplemente una segunda misión de lo que debe hacerse en la hoja. La misión allí era mucho más importante que llevar a Sasuke de regreso a Eden Leif. Aunque estaba viendo a Sasuke irse, Kakashi no estaba tan triste. Al menos Sakura podía ver a Sasuke. Orochimaru aún no se lo había llevado, por lo que les presentó la esperanza de que aún pudieran conseguirlos. Le hubiera gustado haber hablado con el Uchiha pero esto tenía que funcionar. Solo tenían que regresar a la hoja ahora. Ni siquiera habría necesidad de darse prisa. Incluso si tardan un par de días en volver al pueblo, no habría quejas. Kakashi miró a Sakura, la chica ya se veía deprimida. El Honin suspiró. Iba a ser un largo viaje de regreso al pueblo. Pensé que ibas a perseguir, dijo Kakashi mientras Naruto caminaba lentamente hacia ellos, ya no en modo sabio. No soy estúpido, Naruto dio una respuesta plana. Tal vez en ese entonces lo hubiera hecho, pero ahora no. Además, no estabas dando todo para tratar de atrapar a Sasuke. Kakashi simplemente sonrió. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó inocentemente. Naruto se encogió de hombros. Solo algo que observé. Él dijo. No importa ahora. Vimos a Sasuke. No ha cambiado mucho. El bastardo serviría bien en un arena en uno de los libros de Hiraiya. Tenía demasiados fans cuando era más joven, estoy seguro de que tendrán muchos. ¿No es así, Sakura? La chica parpadeó. Bueno, Sasuke había crecido y era guapo, casi se sonrojó cuando lo vio por primera vez después de tanto tiempo. ¿Ves? Dijo Naruto, señalando las mejillas manchadas de Sakura. Chicas fan, sacudió la cabeza decepcionado. ¿Oye, qué se supone que significa eso? Sakura gritó. ¿Sabes que te salve de ser apuñalado por Sasuke, verdad? Kakashi sonrió. Ahora eso solo quitó la nube sombría que había estado colgando sobre la cabeza de la niña. Naruto era realmente una persona diferente. No hace mucho, no habría sido capaz de leer la situación de esa manera. Sin embargo, no iba a ignorar que Naruto había matado a seis agentes de... Kakashi no diría nada al respecto. Ahora no, pero estaría en su informe de misión. En respuesta a Sakura, Naruto levantó las manos y las agitó. El mensaje no significaba ningún daño. El rubio luego se volvió hacia Kakashi. Deberíamos regresar a Konoha, Kakashi respondió con indiferencia. Me, no hay necesidad de apresurarse de regreso a la aldea, dijo. Fue por una fracción de segundo, pero Kakashi recibió una mirada entrecerrada de Naruto y el honin no se lo perdió. Eso lo preocupó un poco porque si el rubio hacía preguntas, pronto descubriría que algo andaba mal. Por suerte para él, Naruto no dijo nada. El rubio solo miró hacia el cielo. ¿Por qué seguimos volviendo a Konoha? Preguntó Bijou. Si quieres obtener una parte de la acción con Danzo, tienes que correr ahora, si no, existe la posibilidad de que no haya nada. Yo también tengo esa sensación. Si Tsunade y Hiraiya me están engañando, debería estar bien. Voy a dejar que me engañen, pero me gustaría escuchar sus razones. Tal vez este sea nuestro último viaje a la hoja oculta como su shinobi, dijo Naruto. Debemos cumplir nuestros lazos con los Toads en el momento en que nos vayamos. Si no, podrán localizarnos. También son demasiado agradables para estar en el lado malo de las cosas. De todos modos, nunca me han gustado. Solo eres un inquilino celoso que solo quiere que use sus poderes, Naruto se apresuró a decir. Al día siguiente con Wakakure no Sato el viaje de regreso al pueblo había estado un poco agitado debido a su lento ritmo. No parecían un equipo que acababa de fallar en su misión oficial. Bueno, nadie había hecho ninguna promesa de volver con Sasuke. Sakura estaba feliz de haber podido ver a Sasuke. En el camino, habían llegado a la conclusión de que su amado amor no regresaría a la hoja por su cuenta, sino que tendría que hacerlo a la fuerza. Sakura tuvo que aceptar eso. Simplemente no había forma de evitar el problema, a pesar de que ella realmente quería que él regresara. Demonios, a ella no le importaría estar con él. Ella se había ofrecido a ir con él en ese entonces, pero él se había negado. Si ella le mostraba su fuerza, ¿seguiría negándose? Sakura no podía decir. Cuando llegaron a las puertas, Kakashi habló. Ustedes pueden ir a casa a descansar, informaré a Okage-sama, dijo el Honin antes de desaparecer en un remolino de hojas. Sakura suspiró antes de volverse hacia Naruto. ¿Significa esto que tendremos reuniones de equipo? Sé que nos falta un miembro, pero aún podemos arreglárnoslas. Había esperanza en su tono y ojos que hicieron que Naruto casi mintiera solo para mantenerla feliz. Depende de Tsunade, declaró el rubio Uzumaki. Sin embargo, las reuniones de equipo serían agradables, dijo. Seguro que te mueres por decirle a tu rival de amor que viste a Sasuke y se veía tan guapo como siempre, Sakura miró al rubio por un largo minuto. Al menos Sasuke-kun es guapo, dijo ella. La chica sonrió hermosamente antes de hablar una vez más. Fue agradable hacer una misión contigo una vez más, Naruto. Y por primera vez, te salvé, agregó con orgullo. Naruto compartió la sonrisa. Tienes mi agradecimiento, Sakura, dijo eso. Pero ella no le salvó la vida. Podría haber reaccionado para al menos evitar ser golpeado en cualquier lugar vital por el jutsu de Sasuke. Sin embargo, iba a permitir que la chica tuviera su momento. Nos vemos, Sakura, dijo Naruto agitando su mano derecha. Espera, Naruto, llamó Sakura. ¿Podemos encontrarnos esta noche? Solo sal, solo nosotros dos, siento que te debo. Había un poco de nerviosismo en su tono. Tal vez estaba pensando en el hecho de que Naruto había rechazado cualquier intento de que se sentaran juntos. Naruto miró a Sakura por un momento antes de responder. ¿Seguro por qué no? Oficina de Okage, Tsunade y Jiraiya estaban bebiendo dentro de la oficina. Era una vista rara. No Tsunade bebiendo de servicio sino haciéndolo con Jiraiya dentro de la torre Okage. Kakashi ni siquiera tuvo que preguntar si habían completado su misión. El hecho de que el pueblo estuviera extrañamente tranquilo y estuvieran bebiendo así significaba que habían llevado a cabo el asalto. ¿Regresaste con las manos vacías? Dijo Tsunade el ex capitán de Anbu. No es que no lo esperara, ¿cómo te fue? Kakashi entregó el informe de su misión, incluido el de las acciones de Naruto al matar a los shinobi de la fundación. ¿Cómo fueron las cosas por tu parte? Brutal y sangriento, dijo Jiraiya con un movimiento de cabeza. Nos estaba esperando y el monstruo tenía 10 Sharingans implantados en su mano derecha. 10 Sharingans y siguió volviendo a la vida. El Sanin dijo antes de preguntar. ¿Dónde está Naruto? Kakashi negó con la cabeza. Es posible que desee hablar con él pronto. Creo que sospecha algo y tengo la sensación de que su reacción a esto será mixta. Jiraiya no lo dudó ni por un segundo, pero hizo lo que pensó que era mejor para Naruto. El rubio podría estar en desacuerdo pero eso no cambiaría nada. A Naruto se le permitiría tomar su propia decisión, pero Jiraiya no evitaría tratar de protegerlo si pensara que era necesario. Hubo una necesidad de hacerlo esta vez y lo había hecho. Danzo se había ocupado y Naruto se salvó de tener que participar en un derramamiento de sangre sin sentido. Estaba diciendo eso porque a pesar de que habían rodeado al halcón de guerra, el hombre todavía se había negado a caer sin luchar. No tenía sentido hacerlo en la situación, pero aún así habían tenido que superarlo. Hablaré con él más tarde, dijo Jiraiya antes de quedarse en silencio. Kakashi simplemente asintió. Pensó en hablarles de Naruto pero se encogió de hombros. Estaba en el informe. Lo leerían y si querían saber algo de él, siempre podían preguntarle. Más tarde ese día apartamento de Naruto Jiraiya no entendía por qué Naruto seguía eligiendo quedarse en el departamento a pesar de que podía permitirse un lugar mejor que este. El apartamento era un lugar de mierda, si todavía había sido en aquel entonces cuando él era un mocoso, uno podría entender pero ahora era mayor y podía moverse libremente sin tener que preocuparse por nada. Naruto aún tenía que reemplazar los muebles de aquí. Quizás este lugar tenía algún valor sentimental. El Shannin encontró a Uzumaki sentado junto a la mesa de la cocina, mirando el espacio vacío que tenía delante. Su diadema fue puesta sobre la mesa. A menudo, Naruto se quitaba la diadema, pero esto significaba algo. Te ves deprimente otra vez, dijo Jiraiya a Naruto mientras se acercaba. Naruto miró a su sensei antes de responder. Estoy pensando en cosas, dijo el Uzumaki. Siempre le he permitido hacer las cosas a su propio ritmo, sensei. Me he mantenido en silencio a pesar de que tenía preguntas y esperé a que me dijera las cosas. Mi pensamiento era simplemente que confiaba en usted, sensei. Todavía lo hago. Sin embargo, tenemos que hablar sobre mis padres. Te pregunté en ese entonces si solo hablaste sobre el Uzumaki. Eso había mantenido mi mente ocupada por mucho tiempo, pero debes hablar ahora. Jiraiya se quedó mirando. ¿Qué te hace pensar que sabría algo? Naruto le devolvió la mirada. En un par de minutos, saldré, preferiría que no pierdas el tiempo, Jiraiya usaba una máscara seria en su rostro. Uzumaki Kusina, esa era tu madre. Tu padre era Minato, el Yondaime Okage. El Sandaime Okage sintió que era por tu propia seguridad que no sabías. Kakashi sabe, Tsunade sabe, los jefes de clan saben. Algunas otras personas podrían saber también. El Sanin se detuvo para ver la reacción de Naruto pero no hubo ninguna. ¿No vas a decir nada? ¿Qué puedo decir? Preguntó Naruto. ¿Sabes cuántas noches me quedé aquí, sin dormir, tratando de averiguar quiénes eran mis padres o si realmente era un engendro del demonio? Le pregunté al Sandaime tantas veces, pero ni una sola vez sintió la necesidad de decirme nada, ni siquiera mi madre, aunque los registros de su existencia ya no están presentes para todos, el rubio se levantó. Gracias por todo, Sensei. Me enseñaste tanto, me mostraste muchas cosas de la vida y siempre te lo agradeceré. No te preguntaré por qué tuviste que deshacerte de mí para hacer la misión que involucra a Danzo porque después de todo has hecho por mí, te mereces al menos eso. En todo caso, se sentía como si el rubio se estuviera despidiendo. La diadema todavía estaba sobre la mesa a pesar de que se iba. ¿A dónde vas, Naruto? Cena, con Sakura, dijo Naruto. Me enorgullezco de la diadema, pero solo por esta vez, solo quiero ser una persona normal. No quiero ser un shinobi. No habrá otro, pero eso no significa que no deba hacerlo. Disfrútala, dos horas después para ser honesto, había sido una noche bastante agitada con Naruto. Le habían insistido en no llamarlo una cita con Naruto porque se sentiría como si estuviera traicionando a Sasuke. Ante ese pensamiento, ella sonrió amargamente. ¿Traicionar a Sasuke? Ni siquiera estaba en una relación con él y él apenas la reconoció. Ella había sido una compañera de equipo molesta, un peso muerto que nunca fue de ayuda en sus misiones, siempre necesitaba ser salvada, no hacía más que gritarle a Naruto mientras le tiraba besos a Sasuke. Un recuerdo verdaderamente amargo. Naruto ha estado diciendo. Es el pasado ya no era la misma chica que había sido en ese entonces. Ella era una verdadera kunoichi ahora. Uno muy bueno para el caso. Lo que sobresalió fue su ninjutsu médico. Bueno, había aprendido de los mejores que había. No es algo, que todos hemos aprendido de los legendarios Sanins, dijo Sakura. Los dos caminaban por las calles brillantemente iluminadas de Eden Leav. Naruto la estaba acompañando a su casa. Solo espero que nuestras historias resulten diferentes. Seremos diferentes. No somos como ellos de ninguna manera a pesar de que hemos aprendido de ellos. Tal vez se supone que debemos tomar los ideales de nuestros maestros, pero las circunstancias son diferentes y todo lo que pueden hacer es impartirnos su conocimiento, Naruto dijo. Sasuke nunca se volvería como Orochimaru. Tal vez ha sido frío, pero no es una persona sin corazón. Sakura asintió ante eso. Lo sé, dijo ella. Naruto caminó frente a Sakura y la detuvo. Le dio una sonrisa triste con la cabeza inclinada hacia un lado. Sakura, el equipo 7 era mi vida. Tenía tantos recuerdos felices por eso. No habría sucedido si no fuera por Iruka-sensei. Fuiste parte de las personas que me hicieron sentir humano, el rubio sonrió. ¿Sabes lo que acabo de aprender esta noche? Deberías saber que el Yondaime Okage fue quien selló el kiwi dentro de mí, desde que te lo conté, ¿has considerado por qué? Sakura parpadeó. Ella honestamente nunca había pensado mucho en eso. Mirando esos ojos azules, cabello rubio, mirándolo claramente sin su protector de frente, podría pasar como un pariente del héroe más grande de Konoha. La pelirrosa negó con la cabeza. Simplemente no podía ser. Nunca me he preguntado por qué, Naruto continuó sonriendo. Lo hice y siempre le pregunté al Sandaime pero él nunca me dijo nada, dijo el rubio. Decidió no decirle nada a la chica. Todavía estaba en el proceso de lidiar con todo él mismo. Gracias por el buen tiempo y buenas noches, Sakura. El rubio agitó su mano derecha antes de desaparecer entre ráfagas de viento. Monumento Okage la vida era otra cosa, ¿no? No hace mucho, estaba en el pueblo, llorando para que lo reconocieran, deseando poder ser el más grande, incluso más grande que el hombre llamado Yondaime Okage, Minato Namikaze. Pero hoy, mientras estaba aquí, encima de este monumento, iba a dejar este pueblo, dándole la espalda, y aunque el hombre al que deseaba superar resultó ser su padre. El pensamiento realmente trajo un recuerdo agridulce. Siempre había querido saber quiénes eran sus padres. Podría preguntarle al Kyuubi sobre su madre. Sabía que el Kyuubi estaba sellado dentro de alguien dentro de la aldea y Hiraiya ha declarado que todos los Hinchurikis de Bihu han sido Uzumaki. La primera era la esposa de Shodai, luego la segunda podría haber sido su madre, lo que podría explicar su uso de Uzumaki. Tendría más tiempo para lidiar con eso en los próximos dos años en reclusión. Estar amargado y obsesionado por eso ahora no cambiará nada, pero podría lidiar con sus emociones con respecto a su salida de Leav. Hubiera estado bien si no lo hubieran excluido en la misión para tratar con Danzo. Hacer preguntas exigentes al respecto no cambiaría nada y de alguna manera podía entender la línea de pensamiento de Hiraiya hacia la decisión. Mirando hacia las calles una vez más, una máscara inexpresiva se posó en el rostro de Naruto mientras se alejaba. Sayanora, Konoha. Dos semanas después Sasuke entró a la habitación de Orochimaru con una máscara en su mano derecha. La serpiente Sanin estaba sentada en la cama, su condición no mejoraba. Te tomaste tu tiempo, le dijo Orochimaru a Sasuke. No fue fácil estar con Leav Shinobi por todos lados, respondió Sasuke con calma. ¿Sabes lo que pasó? Orochimaru no pudo evitar sonreír antes de responder. Parece que Naruto-kun ha desaparecido por Konoha. Creo que después de la misión, regresó a Konoha para despedirse y luego se fue sin dejar rastro. Decir que Sasuke estaba sorprendido era quedarse corto. Él estaba sorprendido. ¿Que Naruto deje Konoha? El rubio que siempre había estado predicando sobre querer convertirse en Okage algún día había abandonado el mismo pueblo que prometió guiar a cualquiera que quisiera escuchar. Sasuke no podía creerlo. Era simplemente ridículo. ¿El rubio ha estado tratando de llevarlo de vuelta a la hoja y ahora la abandona? ¿Qué demonios está pasando? Pensándolo bien, Naruto nunca había dicho nada acerca de llevarlo de regreso a Konoha. Lo único que Sasuke podía recordar eran insultos. Pero eso no era nada inusual. ¿Por qué Naruto dejaría la hoja de todos modos? Sasuke simplemente no podía darse cuenta de eso. No podía entender por qué alguien que había amado a Konoha tanto como Naruto lo había dejado de repente. ¿Con quién se fue? Preguntó Sasuke con los ojos entrecerrados. Solo, parece que siguió a alguien. Se fue solo y no creo que sea para unirse a ningún otro pueblo. No ha aparecido en ninguna parte, creo que se esconderá, si sabe que Akatsuki está detrás. Él, Orochimaru respondió con calma. Ahora entrégame la máscara. Sasuke miró con cara de piedra. Entregar la máscara significaba que Orochimaru podía volver a su poderoso yo. Y estaría atrapado siendo la mascota de Sanin. Naruto estaba solo. Estaba haciendo las cosas por sí mismo. Y, sin embargo, estaba aquí enfurruñado con Orochimaru. ¿No era mejor que el rubio? El Sharingan de Sasuke se encendió. Era ahora o nunca. Sasuke no podría estar siguiendo a Orochimaru mientras Naruto corre solo, independientemente sin la ayuda de nadie. Las cosas también tenían que cambiar para él. Además, ¿qué más podría darle Orochimaru? Ha aprendido lo que ha podido de los Sanin. Era hora de seguir con su vida. Orochimaru, es hora de que me separe de ti. Orochimaru rió con locura. Tenía la sensación de que este día llegaría, Sasuke-kun. Konoha Gakure Tsunade nunca se había sentido tan miserable, no desde que perdió a su amado. Naruto se había estado alejando de ella, emocionalmente, pero él había estado aquí en Konoha y podía verlo en cualquier momento que quisiera. No se había preocupado mucho a pesar de que las cosas habían cambiado porque había pensado que, sin importar nada, Naruto siempre sería un shinobi de la hoja oculta. Danzo habría estado celebrando diciendo que te advertí que se iría del pueblo. Tsunade pensó en el halcón de guerra con desprecio. Fue bueno que se haya ido. Probablemente estaría tratando de encontrar a Naruto solo para poder lavarle el cerebro. Aún así, esto fue un desastre. ¿Cómo podría el hijo del héroe más grande de Konoha abandonar el mismo pueblo que su padre y su madre habían muerto protegiendo? Tsunade no iba tan lejos como para decir que Naruto había escupido en el sacrificio de sus padres. No, Eden Leav hizo eso cuando eligió odiarlo y verlo como nada más que el Kyuubi reencarado. Al final, el rubio se fue de Konoha sin decir nada. Tsunade habría estado menos preocupada si se hubiera molestado en despedirse, pero no lo hizo. Simplemente desapareció del pueblo sin dejar rastro. No había ninguna carta que explicara los motivos de su partida, solo una diadema en la mesa de la cocina. Si Sakura no hubiera dicho que las palabras de Naruto para ella realmente habían sonado como un adiós cuando pensó en ello, se habrían dado cuenta demasiado tarde. Bueno, no cambió nada de todos modos. Todavía no había señales de Naruto y ninguno de sus aliados había dicho nada sobre ver al rubio. Dime que tienes buenas noticias, Hibaiya. Tsunade habló con un tono endurecido en el momento en que Sanin apareció en su oficina a través de su entrada habitual. No tengo nada. Ni una maldita cosa. Pero regresaré de nuevo. Solo vine a decirte que hasta que Naruto regrese, no regresaré a Konoha. Pasaré todo mi tiempo buscándolo. Tsunade miró fijamente a su ex compañero de equipo durante un par de segundos antes de asentir. Debería haber sabido que él sería el más afectado por esto. Él se veía mejor que ella. ¿Estamos seguros de que nadie se lo llevó? Tsunade preguntó con cautela. Aunque todo ha determinado que Naruto se había ido solo de la aldea, no podían descartar la idea de que el rubio fuera tomado por otra persona. Lo dudo. Dijo Hibaiya. ¿No puedes encontrarlo con la ayuda de los Toads? El estado de ánimo de Hibaiya se volvió hacia el sur. Ya no tiene una relación con los Toads. No me dijeron cómo, pero dijeron que rescindió su contrato después de que se negaron a cancelarlo. Oh, Tsunade no pudo encontrar nada que decir después de eso. El hecho de que hubiera hecho eso solo significaba que no quería que lo encontraran. Esto también trajo la posibilidad de que él también haya roto sus lazos con Eden Leav. Al pensar en ello, la mente de Tsunade se quedó en blanco. Una semana después en algún lugar en el centro del mar, Naruto estaba parado fuera del agua, vistiendo nada más que pantalones cortos. Justo lejos de donde estaba, había un gran barco flotando en el agua. Este era un lugar en el que iba a aprender a entrenar. No habría tierra en la que estar de pie, cada día que luchó. Tendría que estar constantemente canalizando chakra a través de sus pies para mantenerse a flote. No importaba si era un entrenamiento de Taijutsu o Ninjutsu. Todo tenía que suceder dentro del agua. Con el tipo de Jutsus que quería aprender, no había forma de que pudiera esconderse en ninguna parte de las naciones elementales. Este lugar no solo ofrecería seguridad contra los shinobi, sino que sería bueno para él en términos de aprender a controlar su chakra. Usar Jutsus basados en fuego sería difícil en este tipo de entorno, pero no tenía otra opción que hacerlo de esta manera. Sabes que si te ahogas, estás muerto. Naruto miró hacia el mar sin fondo. Ciertamente, si perdía el conocimiento, sería arrastrado al agua y la muerte lo recibiría. No se podía decir que no pudiera evitar caer por agotamiento de chakra o ser golpeado por sus clones. Solo tenía que brindar seguridad en caso de que se produjera tal situación. Lo sé, mientras desarrollo un bunshin especial, mantendré lo que ya tengo al pendiente. También aflojaré un poco el sello en caso de que suceda tal cosa. Si se me presenta la oportunidad de tomar el control de tu cuerpo, ¿no lo haré y te excluiré? Esa es una posibilidad, pero confío en que eres un biju, no un demonio traicionero o un humano traicionero. Naruto le dijo al Kyuubi en un tono firme. Hemos llegado hasta aquí, debería confiarte mi vida. Quizás eres el único en quien puedo confiar mi vida a partir de hoy. Quiero decir, estabas dentro de mi madre antes de pasar a mí. No seas tan confiado, Naruto sonrió. No a los humanos, él dijo. Comencemos este entrenamiento. Debo ser un dios para cuando termine las cosas aquí. Konohagakure no Sato cinco años después. Los últimos años no han sido amables con su cuerpo, pero Hiraiya todavía estaba vivo y coleando. Ha intentado todo para mantenerse en forma, pero no era tan flexible como antes. El hecho de que ya no podía pelear como solía hacerlo en sus mejores días no le preocupaba tanto como el hecho de que habían pasado cinco años y aún no había encontrado ninguna señal de Naruto. El estrés de no poder encontrar al rubio lo estaba afectando, las bebidas constantes, viajar por el mundo en busca de alguna señal de su ahijado rubio. Durante cuatro largos años, Hiraiya ni siquiera pudo oler el paradero del rubio. El primer año fue a Konoha pero desde el segundo año, nunca visitó la hoja oculta. Siempre han sido las preocupaciones y la búsqueda de Naruto lo que lo mantuvo ocupado. No tuvo éxito y, a veces, se sentía como si estuviera persiguiendo algo que ya estaba muerto. Realmente no se sabía si Naruto todavía estaba vivo. Los sapos se habrían dado cuenta, pero desde entonces Naruto había roto su contrato con ellos y luego simplemente desapareció. Había buscado por todas partes en las naciones elementales pero no había señales de Naruto. El Sanin incluso había considerado la idea de que tal vez Naruto ya no estaba dentro de las naciones elementales. Era una posibilidad, pero no había por dónde empezar en otras naciones. Uzu seguía siendo una ruina, sin señales de vida. Entonces, Naruto no podía estar en su antiguo hogar. El único avance que se produjo fue cuando sus espías le informaron que había un rumor de que alguien se ajustaba a la descripción que había establecido. Básicamente era el Yondaime Okage pero con marcas de bigotes. A pesar de que habían establecido un campamento dentro del lugar, ellos mismos nunca vieron la reencarnación rubia de Minato. Sin embargo, todavía oirían que el rubio hiciera acto de presencia. El lugar era una enorme instalación subterránea entre los límites de Kusagakure no Sato y Takigakure no Sato. Podrías pasar un mes entero sin ver el sol dentro de las instalaciones. Shinobi de todos los rincones del mundo vinieron aquí a descansar. No había control al entrar, los Shinobi de las aldeas enemigas podían entrar sin ningún problema. El lugar era neutral pero había una regla peligrosa. No se permiten peleas. Por lo que Hiraiya logró reunir, aquellos que trajeron sus disputas a las instalaciones fueron castigados con la muerte o llevados a una arena secreta donde pelearían hasta la muerte. Una regla brutal, pero parecía haber miedo de que la gente lograra ser civilizada, bueno, tan civilizada como podía ser en un lugar donde los Shinobi borrachos de todas las naciones venían a descansar y divertirse. Independientemente, el lugar era algo pacífico, si ibas a un lugar donde había tranquilidad. No era solo un lugar para divertirse. Aparentemente, la información no escaseaba en este lugar. El sabio Sato miró alrededor del pasillo del segundo nivel, ni siquiera podía nombrar a nadie que conociera, pero podía ver diferentes cintas para la cabeza. Ninguno de la hoja oculta. La información y el descanso no eran la única mercancía. Se rumoreaba que las mujeres en las instalaciones eran elegantes y seductoras, pero nada menores de edad. Hiraiya tomó un taburete frente a la barra y pidió su bebida. Te estoy viendo por primera vez, Hiraiya-sama, le dijo el barman al Shani. No era sorprendente que alguien lo conociera. Era un Shinobi legendario después de todo. Bueno, esa leyenda parecía estar muriendo con los tiempos de guerra. La gente estaba ocupada disfrutando de sus días pacíficos y olvidando los días de antaño. Incluso Akatsuki había estado en silencio, sin hacer ningún movimiento. No significaba que había paz. Lejos de ahí. Una vez que Akatsuki pudiera rastrear al rubio, se estarían moviendo y las aldeas ocultas entrarían en pánico. Esta paz no era nada que duraría solo un preludio de la muerte inminente. El Shani sonrió. Primera vez, dijo. ¿Cuándo abrió este lugar? Conozco muchos bares alrededor de las naciones elementales, pero no hay nada como este. Ni siquiera hay un pueblo alrededor, hace meses, respondió el barman con calma. No vemos muchos Shinobi le haz por aquí, los hay, pero no tantos. Hiraiya no estaba sorprendido por eso. No ha regresado a Konoha y solo ha estado enviando mensajes a Tsunade, pero ella no tenía forma de contactarlo. El Shani no perdió el tiempo para hablar sobre por qué había venido aquí, estaba aquí por información y seguiría con información. Quiero saber sobre el jefe, me dijeron que este es el lugar correcto en el primer nivel. No hay mucho que contar, rara vez hace apariciones y cuando lo hace, siempre se queda en el tercer nivel, dijo el barman. La entrada es bastante estricta. Tienes VIP allí, y las reglas son bastante estrictas. Eso fue todo lo que el hombre le dijo a Hiraiya. Al final, Hiraiya no pudo obtener nada de Naruto. No le importaban los señores sucios que se prostituían en el nivel secreto, solo quería encontrar a Naruto. Cualquier otra cosa era secundaria. Como no había encontrado la información que buscaba, Hiraiya decidió quedarse un poco más de lo que pretendía. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, Naruto aparecería. Con Oagakure no Sato Naruto caminaba por las concurridas calles de la hoja oculta. Estaba vestido con un largo abrigo negro sin mangas con una capucha sobre su cabeza para esconderse de los ojos que observaban este pueblo. ¿Ha pasado bastante tiempo, no? Tal vez para estas personas podrían ser solo 5 años, pero para Naruto, fueron muchos años. Las experiencias que había tenido con sus clones, las horas de recuerdos que tenía que absorber a diario, y practicar lo que practicaban sus clones, había sido demasiado, a veces incluso le hacía pensar que iba a perder la cabeza. Fue una experiencia por la que tuvo que pasar, por el bien del poder. No había otra razón que lo hiciera sufrir día y noche además de tratar de obtener poderes divinos que lo dejarían sin igual dentro de las naciones elementales. Era poder con un propósito y un propósito que vería este mundo al revés. Había paz, pero no era más que calma antes de la tormenta. Estar en un lugar como este, donde puedo sentir tantas firmas de chakra, tantas formas de vida, me hace sentir de alguna manera, dijo Naruto al Kyuubi. Por otra parte, aparte del palacio del emperador, no he estado con humanos en los últimos 5 años. Kurama no ofreció una respuesta a Naruto. Pero el rubio habló una vez más. Luchar contra Akatsuki y las aldeas ocultas será difícil, incluso con todo mi poder. Todavía hay mucho que aprender de todos modos. Has tomado la decisión correcta al concentrarte en Akatsuki. Mientras estén en la caza, siempre serán un problema. Mantenerte fuera del sitio de las aldeas ocultas te dará libre movilidad y evitarás batallas innecesarias, respondió Kurama con calma. Por supuesto, ahora que estás caminando al aire libre, Konoha podrá perseguirte. Cuando llegamos afuera, el Akatsuki también comenzó a moverse. Dicha organización tenía algunas superhabilidades para rastrear Hinchurikis dentro de las naciones elementales. Regresó y trató de recopilar información sobre cuál era el estado de las naciones elementales, pero de alguna manera, lograron detectar su presencia. No es una ubicación precisa, pero él andaba por ahí. Por otra parte, solo había estado evitando a la gente de Konoha. Debería ser un placer enredarse con Akatsuki. Eran un grupo de criminales de rango S. eran poderosos, pero su misterioso líder tenía que ser aún más poderoso para poder mantener a raya a tantos de ellos. Si no fuera un Hinchuriki, probablemente me uniría a ellos solo para probar cosas y descubrir su motivo, dijo Naruto. Pero tal como están las cosas, somos enemigos naturales. El rubio hizo una pausa. Esperaba conseguir un poco de ramen antes de que me encontraran dijo, sintiendo que el Shinobi lo observaba. Sin esperar la respuesta de Kurama, Naruto se dirigió hacia un área apartada para evitar causar una conmoción. El Godaime Okage tardó un minuto en aparecer frente a él junto con un escuadrón de Anbu. Naruto estaba un poco sorprendido de que ella todavía actuara como líder de Eden Leaff. Seguramente, Kakashi ya debería haber asumido el control, no había nadie realmente capaz de ascender al trono que Tsunade aún continuaría. No era que ella fuera demasiado mayor para ser Okage, pero él no pensó que con su personalidad, ella querría sentarse en la silla de responsabilidad hasta que tuviera la edad de su Sensei. Sin embargo, esperaba que sus amigos hubieran crecido, al menos en términos de poder. No había nada de malo en sus actitudes, solo les faltaba poder en bruto. Realmente, si no mejoraban, ni siquiera serían capaces de pararse en su sombra. Luchar contra ellos sería incluso como intimidarlos. Hola, Bachan, dijo Naruto las primeras palabras. No pensé que notarías mi presencia tan pronto, especialmente cuando estoy haciendo todo lo que puedo para suprimir mi chakra. Cuando entraste a la aldea, pudimos saber de inmediato que habías cruzado, le dijo Tsunade a Naruto. Estaba mirando al rubio con una máscara inexpresiva en su rostro. No quería nada más que hablar con Naruto, solo preguntarle dónde había estado en los últimos años y luego golpearlo contra el suelo por hacerla sentir deprimida durante todos estos años. Ella había estado muy preocupada, pero todavía no podía apresurarse a abrazarlo. Ni siquiera sabía dónde estaba él. Había muchas cosas que quería saber, pero aún así tenía que ser cautelosa. Esta persona que había amado había desaparecido repentinamente sin decirle una palabra. Había roto su contrato con los Toads. No había forma de volver atrás y eso podría significar una declaración de cambio en la alianza. Si no quería que lo encontraran, podría haber hablado con los Toads para mantener su ubicación en secreto. Por lo que dijo Hiraiya, habrían cumplido su pedido. No ahora de todos modos. Aparentemente estaban bastante enojados con el rubio. Eso es nuevo, respondió Naruto con calma. Pensé que solo estaba destinado a detectar shinobi que no son de la hoja. Dejaste tu protector de frente, era razonable pensar que dejaste de ser un shinobi de Eden Leav. Naruto sonrió antes de quitarse la capucha. Estaba bastante complacido con la resolución de Tsunade. No había esperado que ella mostrara una fachada tan fuerte, pero de todos modos lo hizo feliz al verla. Solo significaba que podía permanecer fuerte incluso con lo que estaba por venir. Es bueno verte de nuevo, Tsunade. Debo decir que hubo días en los que pensé en ti, pero me enseñé a olvidar, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. ¿Dónde has estado, Naruto? Tsunade no pudo contenerse más. Ella gritó, su tono se endureció y con un poco de intención asesina para que Naruto supiera que hablaba en serio. Allá y allá, realmente nunca me quedé en un lugar por mucho tiempo, cada entorno es propicio para algo, respondió Naruto sin dar muchos detalles. Sí, dejé de ser un shinobi de Konoha. Simplemente vine a comprobar si todavía tengo algún vínculo con la aldea mientras mato el tiempo. No había nada en su tono que sugiriera que estaba bromeando, pero Tsunade había pasado por muchos de estos escenarios en su corazón durante los últimos años, no sintió ninguna sorpresa. Tenía que haber sido racional. Aunque estaba preocupada, existía la posibilidad de que Naruto hubiera seguido los pasos de Sasuke. Él no había sido el mismo mocoso rubio que la convenció de regresar a la hoja. ¿No era irónico que la persona que la convenció de regresar con sus ambiciones de convertirse en Okage ahora dijera que le había dado la espalda al mismo pueblo? Si no fuera por la idea de que había un susurro en su mente que decía que todo era solo un sueño, Tsunade se habría reído amargamente de la ironía. Incluso cuando Naruto mencionó que ya no era parte de la hoja, Tsunade no tenía ganas de ordenarle a Suambu que se murara para detener al niño que había venido a ver como su nieto. Ella aún lo miraba fijamente, esperando que él le diera una buena explicación pero no llegó. Naruto simplemente la miró fijamente. ¿Qué te pasó, Naruto? La Godaime Okage le preguntó a la rubia, su tono un poco apagado. Naruto casi se compadeció de ella por lo miserable que sonaba, pero no podía darse el lujo de revelar su lástima. Pasaron muchas cosas. No importa mucho en este momento. Había venido a mirar a los ocultos con una mirada amistosa por última vez, dijo Naruto. Te veré pronto, Bachan. Espera. Realmente no me importa lo que has estado haciendo, Naruto, pero no permitiré que te vayas de esta aldea. Dijo el Godaime. Naruto, por favor, suplicó Tsunade al rubio Uzumaki. No debemos hacer nada innecesario. No has hecho nada malo, solo ven conmigo a mi oficina y podemos hablar de esto. Por favor, Naruto. Naruto negó con la cabeza en silencio. Aunque sintió lástima por la mujer, no había ninguna emoción expresada en su rostro, simplemente inexpresivo. Puedo entender que tengas tantas preguntas, tal vez algo de ira reprimida por mi decisión de desaparecer. Pero sentarme contigo no cambiará nada. Ya lo dije, ya no soy un shinobi de la hoja oculta. Nada cambiará eso. Tsunade se quedó en silencio. Era como si todo su mundo se derrumbara sobre ella. Realmente no quería pensar demasiado en esto, pero tenía que tomar una decisión porque era evidente que Naruto no quería venir pacíficamente. Realmente tuvo que usar la fuerza para darle algo de sentido a su mente. Obviamente no estaba en su sano juicio. No podía ser por cómo lo trataban los aldeanos, ella sabía que ese no era el caso. A pesar de que habían hecho de la vida un infierno para él, nunca los había odiado. Ese solo hecho fue suficiente para que ella se preguntara qué tipo de ladrillo golpeó su cabeza si está dispuesto a dejar la hoja oculta cuando ser odiado por los aldeanos durante gran parte de su vida no pudo obligarlo a abandonarla. Si se hubiera ido por eso, Tsunade lo habría encontrado algo comprensible, pero eso no significa que lo hubiera aceptado. No quiero usar la fuerza, Naruto, así que esta es tu última advertencia. A pesar de su batalla interna, Tsunade se las arregló para poner una máscara de acero en su rostro mientras hablaba. Eres bienvenido a intentarlo. Naruto respondió con una sonrisa. Luego levantó su dedo índice. Pero preferiría no pelearme con Konoha en este momento. Sin embargo, si quieres pelear conmigo, pelearé contigo. Tsunade se sorprendió al escuchar esas palabras de Naruto. ¿Había sido así antes? ¿Realmente pensó que podía luchar contra todos los Zambu y todos los Shinobi dentro de vellaje? Ridículo. Solo han pasado 5 años y, a menos que planeara volverse Kyuubi completo, no podría luchar contra todos ellos. Estaba en sus mejores años, pero Tsunade no creía que la persona rubia frente a ella pudiera tener el poder suficiente para hacer lo que acababa de decir. La Godaime miró los vendajes que cubrían ambos brazos del rubio. Miró hacia arriba, los vendajes parecían cubrir incluso alrededor de su pecho porque podía ver algunos alrededor de su cuello. No era moda, ¿verdad? Ganó un poco de volumen, pero no estaba animado para decir que había sido duro con el entrenamiento físico. Sin embargo, su mirada parecía intensa, pero Tsunade todavía no vio nada aterrador. ¿De verdad crees que puedes luchar contra nosotros cuando ni siquiera pudiste derrotar a Kakashi, Naruto? ¿Te has vuelto tan arrogante? Tsunade dijo con decepción. Esperaba más del rubio. ¿Arrogante? Preguntó Naruto. He escalado más allá del reino de solo un shinobi, Tsunade. El poder que poseo no se puede comparar con nadie en este pueblo. Ni tú, ni Hiraiya y ciertamente no Kakashi. Ni siquiera eres tan joven como lo eras en ese entonces. Pelear contigo ni siquiera sería justo. Naruto no pensó que estaba exagerando cuando dijo esas palabras. Las personas más fuertes que había conocido en la hoja eran Tsunade y Hiraiya. Pero ambos pasaron sus mejores años. Tsunade todavía podría verse bien, pero eso no era más que una ilusión. Tsunade no podía luchar contra él, en términos de poder, no tenía nada sobre él. Si ella viniera a él sola, Naruto no pelearía con ella, y le gustaba demasiado como para darle una paliza. Tsunade mostró su disgusto por las palabras de Naruto, pero no llegó a decir las primeras palabras, lo hizo su ambu. Uzumaki, te has vuelto lleno de ti mismo, tal vez, pero si no te vas a mover, no serás un... Naruto fue interrumpido cuando Tsunade se lanzó hacia él como un cohete. No había nada más que polvo cuando desapareció, corriendo hacia él con su golpe de derecha, dirigiéndose hacia el pecho del rubio. Naruto extendió su mano derecha, con la palma abierta. Auge. El poderoso puño de Tsunade chocó con la palma de la mano de Naruto. La fuerza detrás del golpe hizo que el suelo debajo de Naruto se cerrara en segundos y, sin embargo, Naruto no movió ni un músculo. La sorpresa de Tsunade era evidente en su rostro. Naruto había bloqueado su golpe así como así. Habría sido suficiente para dejar fuera de servicio a cualquiera y, sin embargo, lo bloqueó con una sola mano sin mover un músculo. No pelearé contigo, pero si insistes, pelearemos pero no hoy, dijo Naruto antes de desaparecer entre ráfagas de viento. Naruto. Tsunade rugió. Se desvaneció hacia el monumento a Okage, siguiendo a su ambu que se había movido antes de que ella pudiera. El rubio estaba parado encima de la cabeza de Minato, de espaldas a la hoja oculta. No irás a ningún lado, Naruto. Tsunade gritó, ordenándole a su ambu que hiciera un movimiento. Naruto. Los enmascarados no lograron moverse hacia Luzumaki. Una aterradora brisa de chakra los arraigó en su lugar. No fue una liberación violenta, solo una sensación de frío que hizo que sus corazones temblaran de miedo por el poder abrumador que tenía un sueño silencioso de intento asesino. Donde estaba Naruto, había grietas visibles. Ciertamente hablaremos pronto, Tsunade. Pero no será hoy. Cuando vaya, prepara la mejor botella que tengas en tu escondite. Dijo Naruto. Akatsuki me ha estado siguiendo desde que regresé a las naciones elementales, pero siempre los he evitado. Dos de sus miembros están actualmente en su Nagakure. Debe venir tras el kazecaje. Mi aparición aquí fue para matar el tiempo y esperar hasta que hacer su movimiento. Por un segundo, Tsunade pensó en estallar en carcajadas cuando Naruto dijo esas palabras. El mocoso estaba hablando de cazar miembros de Akatsuki. Él debe saber que eran criminales de rango S. ¿Realmente pensó que podría acabar con ellos por sí mismo? ¿Perdió la cabeza durante su tiempo fuera? Él no había sido así cuando dejó el pueblo. Te has vuelto loco, Naruto. ¿Crees que no puedo hacerlo? Dijo Naruto con una sonrisa. Oh, bueno, dicho esto, el rubio desapareció sin dejar rastro. Así como así, se fue. Tsunade solo pudo parpadear porque ni siquiera los Anbu parecían saber qué hacer, ya que no podían rastrear su olor. Por un segundo, Tsunade pensó en enviarlos a buscarlo pero decidió no hacerlo. Tal como iban las cosas, perseguirlo solo les causaría un problema. La princesa babosa realmente no había pensado que su reunión con Naruto terminaría así. Realmente fue una experiencia dolorosa pero debería haberse preparado para ella porque habían pasado 5 años desde la última vez que vieron al rubio y no había dicho una maldita palabra cuando desapareció. Estaba tramando o tras algo, tenían que averiguar qué era lo que estaba planeando. Quizás ahora que Naruto estaba de vuelta al aire libre, su compañero de equipo regresaría a la hoja oculta. Realmente lo había extrañado mucho. Ella podía entender que él estaba sufriendo, pero al menos se mantuvo en contacto enviándole cartas para informarle sobre sus movimientos, Intel con los que se encontró y la nada que encontró en su viaje. Tsunade no había sido muy dura con él por no regresar. Era mejor dejarlo buscando al rubio. Tsunade suspiró ante la idea. Pero con Naruto de regreso, debería poder regresar a Konoha. Ni siquiera necesitaría enviarle un mensaje, él regresaría una vez que se haya enterado de lo que sucedió. Tal vez solo a unos pocos se les diría que Naruto hizo una aparición, pero no había forma de que no llegara a los oídos de su ex compañero de equipo. Cerca de los bordes de arena mientras saltaba entre los árboles, Naruto era plenamente consciente de que lo perseguían y sabía que no era Konoha Shinobi sino Akatsuki. Este no era el momento adecuado para que él fuera perseguido por ellos. Quería cazar a los miembros que estaban detrás del cacercaje. Esto solo lo detendría en su camino si se involucrara en una batalla. Ya podría llegar a Suna y en la condición en que se encontraba su cuerpo, 4 Shinobi de rango S en cuestión de horas no le harían justicia. ¿El cazador siendo cazado, eh? Bueno, siempre ha sido así. El grupo siempre había estado detrás de él por el Kyuubi. Acababa de pensar que, dado que él también los estaba persiguiendo para matarlos, se había convertido en el cazador y ellos en la presa. No hizo mucha diferencia de todos modos. Podría aumentar su velocidad, pero aún así lo seguirían y permitirles llegar a Suna Gakure no sería un movimiento inteligente de su parte. Era mejor ver a dónde iba esto antes de decidir si estaba incendiando el bosque antes de huir. Si Akatsuki consigue a Egaara, significaría que han comenzado su misión. Lo importante era evitar que comenzaran. Si se convirtiera en una espina, se verían obligados a concentrarse en él y podría lidiar con ellos sin problemas, sin tener que pensar en otros Hinchurikis. Naruto se detuvo en la rama de un árbol. Se dio la vuelta para enfrentar a los perseguidores entrantes con una máscara inexpresiva en su rostro. Le tomó alrededor de 5 minutos, pero las nupes rojas finalmente aparecieron ante él. Era el mismo dúo que lo había atacado cuando perseguía a Tsunade. En ese entonces, Hirai ya había intervenido y habían huido. Si, Sasuke incluso había hecho acto de presencia para enfrentar a su hermano, pero solo había quedado traumatizado. Era la primera vez que veía al anciano Uchiha y ciertamente no pensó que volvería a ver al hombre tan pronto. Pero esto debe significar que estos dos están asignados para él. Bueno, podría tener sentido con Itachi, un ex shinobi de Konoha, y Kisame, un hombre conocido por sus enormes reservas de chakra. Albergó al Bihou más poderoso, por lo que este equipo quizás fuera adecuado para él. Kisame sonrió al ver a Sameada temblar de alegría al sentir el chakra de Naruto. El rubio ni siquiera estaba tratando de ocultar sus enormes reservas. Kisame pensó que tenía una cantidad escandalosa de chakra, pero comparado con lo que sentía del rubio, no era nada. Ni siquiera había visto su espada tan emocionada antes. Itachi, ciertamente se ve diferente a como era entonces, dijo Kisame a su compañero. Otra cosa era pensar que este era el mismo mocoso que casi habían capturado hace años. Pero, de nuevo, han pasado unos ocho años desde que eso sucedió. Mucho ha tenido que cambiar. No creo que pueda contenerme. Itachi sacudió la cabeza para sus adentros. Kisame realmente amaba pelear contra oponentes fuertes. La sensación que Naruto estaba emitiendo era tan opresiva que incluso él tenía que admitir que nunca había sentido algo así solo por estar cerca de un shinobi. No había señales del poder del Kyuji, solo el chakra puro del rubio. Este sentimiento no entusiasmó a Itachi como a Kisame. Le hizo desconfiar de los Uzumaki. Necesitaba averiguar donde yacía la lealtad del rubio. Simplemente no podía permitir que alguien tan poderoso como esta persona siguiera caminando libremente cuando podría ser un peligro para Konoha. Tal vez contenerse en su día con Sasuke había sido la elección correcta. Menos importante era evitar que el rubio perturbará la misión de Deidara y Sasori. Esto era algo que tenían que hacer bien. No hagas nada, Kisame, advirtió Itachi. Incluso estaba dispuesto a usar su doujutsu para que su compañero se comportara. Quiero hablar con él antes de que hagamos algo. Dijo el Uchiha dando un paso adelante. No tardes demasiado, no haré ninguna promesa si lo haces por mucho tiempo. Con el manje Kyo Sharingan activado, Itachi enfrentó a Kisame por un segundo. Esas palabras que el hombre había dicho lo preocuparon. Era evidente que haría lo que acababa de decir. Y Itachi tuvo que protegerse contra eso. Al ver a Itachi moverse hacia él, Naruto saltó al suelo. Aterrizó en silencio pero no se movió más. Simplemente se mantuvo firme. Y Itachi Uchiha, es un gran honor enfrentarte así. Si todavía estás vivo, entonces Sasuke aún tiene que vengarse. Su odio debe ser insondable a estas alturas. Cuando hizo una pausa, Itachi no reaccionó. Por curiosidad, ¿cómo pudiste encontrarme tan rápido? Era obvio que regresarías a Konoha, así que solo teníamos que estar atentos y esperarte, dijo Itachi antes de activar su manje Kyo Sharingan. Aunque no hubo cambios en el mundo físico, Naruto sabía que estaba en un Genjutsu. Una simple mirada de Uchiha y había sido atrapado. Si él fuera realmente denso con las ilusiones, se habría perdido esta. Sharingan Genjutsu, dijo Naruto mirando a su alrededor. Pendiente. El rubio se maravilló del nivel de detalle. Todo parecía tan real y los sentidos podían ser engañados fácilmente. Fue una suerte porque no era un arrendador. Aún así, este Genjutsu era solo otra cosa, una persona normal simplemente no podía salir de esto, pero no eran esas simples ilusiones de que uno simplemente interrumpía el flujo de chakra simplemente para cancelarlo. Itachi entrecerró los ojos. El rubio había descubierto que estaba en un Genjutsu en el momento en que lo activó. Nunca fue algo bueno. Pero, ¿por qué no estaba haciendo un intento de liberarse de la ilusión? ¿Significaba que se dejó atrapar por la ilusión? Esto realmente estaba resultando ser más de lo que esperaba. Sin embargo, no se pudo evitar. Quería hablar con Naruto donde nadie pudiera escuchar su conversación. Esto solo significaba que tenía que pasar por este proceso, independientemente. ¿Por qué? Naruto inclinó la cabeza hacia un lado ligeramente. Eres realmente difícil de leer. Dijo el rubio. Pero supongo que estás preguntando por qué no tengo mis armas, todavía. Eso es porque no sentí malas intenciones de tu parte. Al menos no todavía. Como mi enemigo, te ataqué de frente y te ni siquiera hubiera pensado que querrías hablar conmigo. Pero estas son las naciones elementales y han sucedido cosas más extrañas. Naruto hizo una pausa. Entonces, ¿qué quieres, Itachi? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué abandonaste Konoha? Naruto lo pensó por un par de segundos. ¿Quién sabe? Las naciones elementales se unieron para destruir a los Uzumaki porque temían su poder. A pesar de que los Uzumaki nunca participaron en las guerras shinobi y siempre trataron de vivir en paz. ¿No crees que sería poético si un Uzumaki destruye el naciones elementales? Eso sería un problema. Itachi dijo en un tono fuerte. ¿Para ti, Akatsuki o las naciones elementales? Itachi ignoró la pregunta de Naruto. No creo que ese sea tu verdadero propósito, pero por lo que acabas de decir, no planeas hacer nada bueno. Naruto levantó una ceja con curiosidad. Sacudió la cabeza, sonriendo. ¿Vivir es grandioso? ¿Puedes ser testigo de tales cosas? ¿Eres realmente un hombre que asesinó a todo su clan solo para probar sus poderes? No dudo de tu poder, pero cuestiono tus motivos. Una vez más, Itachi no respondió a Naruto. ¿Ya has abandonado a Konoha? ¿Vas a convertirte en su enemigo? A menos que quieras que me una a ti, encuentro extraña esta línea de preguntas, dijo Naruto. No, no hay ningún deseo de hacer que me una. Solo hay una cosa interesante y es el Kyuubi. ¿Qué quieres, Itachi? Naruto no respondió a la pregunta de Itachi. Respondió con una pregunta propia. Las cosas cambian con los años. Con suficiente experiencia y conocimiento, incluso los idiotas podrían aprender algunas cosas o dos. Han pasado muchos años desde que Naruto fue llamado idiota. Parecía un idiota en ese entonces y todavía era la misma intel que tenían sobre el rubio. Sin embargo, era simple ignorancia suponer que el rubio seguiría siendo el mismo después de tantos años. Esta era una persona que había logrado desaparecer de las naciones elementales durante al menos 4 años. Pain no había sido feliz todos estos años, pero Itachi no tenía quejas. Aún así, el hecho de que Naruto pudiera evitar la detección durante estos años significaba que no era alguien a quien pudieran subestimar. Nuestras órdenes son capturarte para que no vuelvas a desaparecer. Aparte de eso, quería saber si eras enemigo de Konoha o no, si yo soy. ¿No era extraño que un hombre infame por la masacre de su clan le preguntara si no era enemigo de la hoja oculta? Tal vez si el hombre quisiera que se uniera a la fiesta, pero no había tal intención e Itachi tenía una razón para hacerle esta pregunta. Bueno, no todo ha sido lo que parece en las naciones elementales, ¿verdad? Eso sería un problema. Itachi repitió esas palabras de nuevo. Naruto sonrió. Itachi, eres algo más. Desafortunadamente, no tengo tiempo para probar tu leyenda porque tengo prisa. Pero estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán pronto. El rubio se alejó de Luchia. Me gustaría no hacerlo ya que eres el objetivo de Sasuke. Si peleamos, uno de nosotros morirá. Hay cosas que no podemos cambiar sin embargo. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a las naciones elementales? Preguntó Itachi. Tendremos que ver, dijo Naruto. El poder define cómo piensas, Itachi. Si eres débil, algunos pensamientos nunca te alcanzarán, a menos que seas un shinobi arrogante que sopla aire caliente a través de su trasero. Cuando puedes hacer que las cosas sucedan y conoces tus límites, puedes tener esos pensamientos. ¿Estás diciendo que tienes ese poder para enfrentarte a las naciones elementales por ti mismo? El Kyuubi logró evitar ser capturado por muchas aldeas ocultas cuando todos los demás Bihurus fueron capturados, fue solo Madara quien usó sus ojos benditos para someter a los Bihurus y luego a los Shodai, si el poder del Kyuubi se desata en este mundo, si Nuchia en el camino, ¿quién tiene el poder para detenerlo? El Kyuubi es el más fuerte de los Bihurus y ya sea que se jate o no, su poder ni siquiera se puede comparar con el de 8 colas, Naruto hizo una pausa y miró a Itachi por un segundo. Simplemente estoy hablando del Kyuubi aquí, no me he agregado a mí mismo en la ecuación, no se podía subestimar el poder del Bihur sellado dentro de él. Naruto lo había visto innumerables veces en los últimos años, para decir que no había nadie que pudiera hacer frente a su fuerza bruta. Sin decirle nada más a Itachi, Naruto se alejó dos pasos más cuando el Genjutsu se dispersó. Naruto solo dio un paso hacia adelante con la espalda vuelta hacia Kisame e Itachi antes de que el primero se lanzara hacia él a una velocidad cegadora con su espada balanceándose salvajemente en el aire. Naruto sintió el movimiento pero no intentó darse la vuelta para mirar al ninja de Akatsuki. Lo que hizo fue lanzar una etiqueta explosiva justo enfrente del hombre. La etiqueta estalló en un resonante estallido de llamas que cubrió todo el cuerpo de Kisame. Naruto luego saltó a un árbol y se enfrentó a sus enemigos. Al ver a Kisame salir ileso de las llamas, un recuerdo pasa por la mente de Naruto. Recuerdo, tu espada puede absorber chakra. Luego se volvió hacia Itachi con una máscara inexpresiva. Itachi, tu destreza en doujutsu es impresionante. No lo subestimaré la próxima vez. El Uzumaki desapareció de la vista después de decir esas palabras. No adelgaces, Itachi cortó a Kisame antes de que pudiera moverse. No te muevas, Kisame. Dijo el Uchiha en un tono muy fuerte. Aunque era Kisame, notó la seriedad en el tono de Itachi y escuchó con atención. Kisame no se movió, a pesar de que su cuerpo le gritaba que persiguiera a Naruto. Un segundo después, sus sentidos de peligro se activaron. Oye, Itachi, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste? Mueve tu cabeza dos pulgadas hacia adelante, solo esa parte de tu cuerpo, le dijo Itachi a Kisame. El ninja de Akatsuki hizo lo que le dijo su compañero. Casi siseó cuando algo le cortó la frente y ambas mejillas. Lo que lo cortó era afilado como una navaja, pero dado como se movía, los cortes no eran tan profundos. Podrías haberme dicho, dijo Kisame a Itachi. Hay cuchillas alrededor de tu cuerpo. Si te mueves en cualquier dirección, te mueves directamente hacia ellas. Explicó Itachi. Él no debe estar feliz de que me estanque por el tiempo. Kisame parpadeó al escuchar esas palabras. ¿Cuánto tiempo te tomaste? No pensé que pudieras hacer eso. El tiempo suficiente para que Deidara y Sasori estuvieran a salvo. Se hizo evidente que cualquier intento de sujetarlo peleando no funcionaría. Parecía tener un plan. Genjutsu funcionó. Me sorprendió que lo reconociera de inmediato e incluso logró disiparlo. Sin embargo, me las arreglé para cegarlo en su sentido del tiempo, dijo Itachi. Suponiendo que esos dos tengan éxito, deberíamos trasladarnos a un lugar seguro para prepararnos para el sellamiento. Supongo que también estaba en un genjutsu, dijo Kisame. ¿Vas a hacer algo con las cuchillas? No, sonaba un poco frío. Están perdiendo forma por segundos. Es puro viento, por lo que Sameada no podrá absorberlo. Fue un jutsu interesante que usó Uzumaki. Se había hecho tan rápido que Itachi solo había podido verlo con su doujutsu. Si Kisame se hubiera movido rápidamente, probablemente habría sido cortado por esas cuchillas. Bueno, había aprendido algo sobre Uzumaki pero no lo hacía feliz. Estaba especialmente preocupado de que Naruto estuviera tramando algo. No podía decir que, pero el rubio definitivamente estaba tramando algo. El hecho de que Naruto hablara sobre la destrucción de las naciones elementales significaba que podría estar haciendo algo en ese sentido. Si es así, Itachi haría todo lo posible para detener al rubio. Sin embargo, ¿qué podría haber provocado este cambio? En lo que a él respectaba, Naruto había sido una persona amable en ese entonces en Konoha. Su declaración sobre el clan Uzumaki podría haber sido un juego de palabras con un significado oculto debajo. Sasuke había abandonado a Konoha y lo perseguía para vengarse. Naruto estaba diciendo que él estaba haciendo lo mismo. Y Tachi frunció el ceño ante la idea. Era casi como si Naruto se estuviera burlando de él. Su Nagakure el sudor no era necesariamente una señal de algo malo, pero correr a través del calor del país de las arenas hizo que Naruto odiara el sudor que corría por su cuerpo. Por otra parte, correr por el desierto significaba que tal cosa sería un hecho. Hizo que su cuerpo se sintiera un poco cansado y necesitado de una larga toma de aire solo para calmar su palpitante pecho. De cualquier manera, Naruto había llegado a la arena tan pronto como pudo. No era el momento deseado, pero no pudo evitarlo ya que Itachi engañó su sentido del tiempo. Un incidente risible que no permitiría que volviera a suceder, incluso si tuviera que sacar esos ojos de Luchia. La arena oculta estaba en alerta máxima. Naruto podía ver a los shinobi moviéndose por la aldea. No tenía que preocuparse por estos shinobi tratando de atraparlo por el bien de Konoha. Mientras no fuera tildado de traidor y dentro del libro de Bingo, podía moverse libremente. Tsunade podría agregarlo ahora que ha declarado que ya no es un Leav shinobi. Pero hasta ahora, no tiene nada malo que justifique que Eden Village le declare la guerra. Naruto se movió sin que nadie aparentemente notara su presencia. Esta situación solo significaba que Akatsuki ya había atacado y llegaba tarde. Sin embargo, por lo que parece, no llegó tan tarde. No podían estar lejos, pero no podía decir dónde ni la dirección que tomaron. Tendría que hablar con alguien, el Uzumaki se apagó cuando un pensamiento vino a su mente. ¿No deberías ser capaz de saber dónde está Shukaku? El rubio le preguntó al bijur sellado dentro de él. No es imposible. Y no te molestaste en decirme esto incluso antes de que llegara a este pueblo porque... Nunca preguntaste y no tengo ningún interés en salvar a Shukaku. Tus razones principales no son para dejar de salvar a los Hinchuriki de todos modos. Además de reducir el número de Akatsuki, esto podría ser otra buena acción. Dijo Kurama. Bueno, independientemente de cuánto hayas progresado en tu determinación, en lo más profundo de ti, seguirás siendo el niño de buen corazón. No creo que sea la amabilidad lo que me ha traído a esta posición Naruto dijo antes de alejarse. Si el Kyuubi pudiera dar una dirección general de Shukaku, podría moverse rápidamente y buscar por su cuenta. No necesitaba a nadie de su Nagakue para que lo ayudara con eso. ¿Naruto? Era más una pregunta que alguien llamándolo. Era una voz severa de mujer. Naruto se dio la vuelta para mirar a la mujer que lo llamaba. Era la hermana mayor de Gaara. No debe haber estado segura de que era él cuando llamó. El rubio Uzumaki sonrió hermosamente hacia su compañero rubio. Temari, si mal no recuerdo, todavía podía recordar su brutalidad en los exámenes de Chunin. Pero eso era cosa del pasado. Incluso Gaara había sido asesino, pero ahora era un Kage, ¿cómo cambian las cosas? Temari asintió y se acercó al rubio. Ella lo miró fijamente durante un par de segundos antes de hablar. Si no fuera una emergencia, te estaría haciendo un par de preguntas sobre tu desaparición. Dijo ella en un tono severo. No creo que el mensaje enviado a Konoha les haya llegado lo suficientemente rápido, así que Konoha no pudo haberte enviado. Sin embargo, no creo que me equivoque al suponer que estás aquí debido a Akatsuki. No podría haber otra razón por la que la persona que desapareció de Konoha apareció de repente en este pueblo cuando Akatsuki acababa de quitarle a su hermano. Temari pensó que era extraño aún así. No su historia con Konoha sino el hecho de que estaba aquí solo. Esa es la razón por la que vine aquí, y parece que llegué demasiado tarde, dijo Naruto. No sabrías la dirección que tomaron, ¿verdad? No puedo confiar en el bijú dentro de mí para darme todos los detalles. Temari se quedó mirando durante un largo minuto. Ella ya sabía que él era un hinchuriki. Gaara lo había dicho y Konoha lo había vuelto a decir cuando la aldea llamó a su paradero cuando desapareció. ¿De verdad crees que puedes vencerlos por tu cuenta? Gaara perdió y solo estaba luchando contra uno de ellos, dijo Temari, su tono todavía fuerte pero un poco alto. Tienes una presencia imponente, dijo Naruto. Por otra parte, estaba haciendo todo lo posible para evitar que la presión que provenía de su poder se filtrara fuera de él. Si no lo hacía, cambiaría muchas cosas, empezando por la forma en que la gente le hablaba. Si no creyera que podría tomarlos, no hubiera venido aquí, si sabes dónde, muéstrame, ya estoy perdiendo el tiempo. El tono de su voz era fuerte. Temari sintió como si la estuvieran obligando a responder. Yo voy con. Naruto hizo una pausa, pensando. Luego asintió. No me hagas más lento. Escuchar eso molestó a Temari pero no llegó a responder porque el rubio ya se estaba alejando de ella. Temari no le dijo nada a nadie. Rápidamente se alejó de la arena y corrió hacia el rubio Uzumaki. Dio la dirección general que tomó Kankuro cuando los persiguió. Sus preocupaciones por sus queridos hermanos no se reflejaron en su expresión, pero no hubo mucho diálogo entre ella y el rubio mientras corrían por el desierto. Naruto solo estaba molesto porque estaba tomando la ruta de regreso al país del río. Si hubiera sabido que habrían regresado al país, se habría quedado para jugar con Itachi y Kisame. Pero él no lo sabía y estaba viajando de regreso al campo. Frunció el ceño ante la idea de que ambos pudieran reagruparse. Una realidad como esa resultaría en un gran esfuerzo de su parte y no podría garantizar la seguridad de Gaara y Temari si las cosas llegaran a ser así. Viajaron por un rato antes de que Naruto aumentara su velocidad, dejándola atrás por un minuto antes de finalmente darse cuenta. Él solo la esperó antes de abocetearla suavemente en la frente. ¿Qué estás haciendo? Temari sintió que un chakra extraño invadía su sistema, pero aún así no tuvo una reacción violenta. Eres lento, dijo Naruto en un tono endurecido. A partir de ahí, se movieron al mismo ritmo. Cuando finalmente llegaron a un lugar donde evidentemente había tenido lugar una batalla, Temari se apresuró a sentir el olor de su hermano. Kankuro. Temari gritó frenéticamente mientras se dirigía hacia su lado. Estaba acostado, luciendo azul, con sudor por todo el cuerpo. Parecía estar envenenado. ¿Kankuro? Temari trató de despertar a su hermano de su estado de dolor, pero no hubo una reacción positiva, solo gimió de dolor. Mirándolo, Naruto frunció el ceño. Llegó tarde otra vez. No hace mucho tiempo, incluso él habría estado de rodillas, peleando y rogándole a Kankuro que siguiera peleando. En los últimos años, había trabajado para eliminar esa amabilidad en él porque se interponía en la toma de algunas decisiones. Naruto solo pudo mirar al hermano del kazecaje durante un largo minuto o antes de mirar a su alrededor. Incluso él podía decir que el usuario de la marioneta había sido envenenado. Es probable que Sasori haya sido el que hizo algo así. El hombre era un ex-San Shinobi y Kankuro habría sentido que podía enfrentarse a él ya que ambos eran titiriteros. Todavía no había señales del otro camarada y parece que Sasori dejó la escena en paz. Tal vez ya estaba dentro del país del río ahora. Este viaje sin escala seguramente iba a ser una molestia. Por ahora, tendría que regresar a Asuna o acampar en las fronteras del país del río para pasar la noche. Ciertamente no podría estar en el desierto durante la noche. Sería jugar con la naturaleza de una forma sin precedentes. Tenemos que llevarlo de regreso a Asuna rápidamente, dijo Temari en un tono apresurado a Naruto. El rubio solo la miró por un momento antes de preguntar. ¿Suna tiene a alguien que se especialice en venenos o un ninja médico superior? Por lo que parece, el veneno lo está matando lentamente. Temari se sorprendió por el tono en blanco que usó el rubio. Este no era el mocoso que vio en los exámenes de Chunin. Esta definitivamente no era la persona que cambió a su hermano. Él era una persona completamente diferente y por un momento, la hizo detenerse, pero se sacudió porque sus preocupaciones ahora estaban en su hermano. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. El enemigo que tiene a Gaara se fue por ahí, dijo Naruto, señalando en la dirección opuesta. Puedo enviarlo a Konoha si te complace. La hoja oculta todavía tiene la mejor kunoichi médica de todas las naciones elementales, Temari no estaba en desacuerdo con eso, pero tenía un pequeño problema al permitir que la rubia tomara a su hermano de esa manera. Era una persona buscada por Konoha y no estaba segura de poder confiarle la vida de su hermano. Naruto no le dio mucho tiempo para pensar. Creó un clon y recogió a su hermano antes de salir corriendo antes de que ella pudiera preguntarle qué estaba haciendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Temari con curiosidad. Ya no estás con Konoha y hace unos 5 años que te fuiste, Naruto miró a Temari durante un par de segundos antes de responder. Tengo mis razones, dijo con calma. Temari estaba molesto por esa respuesta sin respuesta. Solo responde la maldita pregunta. Naruto levantó una ceja ante ese tono. ¿Por qué puedo? Además, estás tan preocupado por tus hermanos, si los salvo, no ganaré favor ante tus ojos. Una sonrisa se extendió por sus labios. Temari lo miró con disgusto. Pero Naruto simplemente se rió. Solo estoy luchando contra Akatsuki. Además, no estoy haciendo nada malo en este momento. Está bien expresar mi humanidad. Al día siguiente país del río Temari se las había arreglado para seguirle el paso durante la búsqueda matutina de su hermano. Pero él no había estado atravesando el bosque del país del río. Los movimientos habían sido un poco lentos porque Gaara estaba cerca de ellos. Sin embargo, Naruto todavía estaba en alerta en caso de que Itachi y Kisame decidieran abalanzarse sobre él por la espalda. La posibilidad estaba allí, pero no la temía. Sin embargo, lo hizo pensar dos veces. Tan poderoso como era, su poder nunca ha sido probado contra Shinobi de este calibre. Estaba orgulloso de ello y sabía que era poderoso porque se había entrenado con seriedad y sabía que no había nadie que pudiera hacer las cosas que él podía hacer. Los Sanins quizás eran poderosos, pero Naruto sabía que su poder no estaba a ese nivel. Demonios, el Sanin ni siquiera podría compararse con el Sandaime o Kage. Al sentir algo, Naruto interrumpió sus pensamientos y se detuvo cuando se acercaron a una corriente de agua clara. Extendió su mano derecha para detener a Temari también. ¿Qué ocurre? Preguntó Temari. No habían estado hablando mucho. El campamento en el que descansaban tampoco vio mucha conversación. Pero Temari estaba demasiado cansada para quedarse levantada y charlar con el rubio Uzumaki. Se había quedado dormida temprano. La incomodidad tampoco había ayudado a la situación. Aún así, había sido sorprendente que lograra dormir en paz con un hombre buscado de Konoha que la protegía. Creo que saben que los hemos estado siguiendo, dijo Naruto mirando más allá del arroyo. Mis instintos de peligro se han activado. ¿Vamos a atacar? ¿O deberíamos esperar refuerzos? Estoy seguro de que la gente de Konoha estará cerca de nosotros ahora, dijo Temari. Ni por un segundo pensó que ella y Uzumaki eran suficientes para derrotar a dos miembros de Akatsuki a la vez. Quería salvar a su hermano, pero no haría nada imprudente. Era curioso que Naruto hubiera venido solo. Ella nunca había preguntado, pero realmente estaba pensando que podía hacer esto por sí mismo. No deseo ver al shinobi de Konoha, puede resultar en una batalla, dijo Naruto con calma. Permanecer. Una vez más, Temari sintió como si las palabras fueran una compulsión. El poder de su voz la inmovilizó contra el suelo. Había algo en él que cambiaba cuando hablaba. Ella no llegó a decir nada porque de repente hizo un salto de longitud. Naruto saltó sobre la corriente de agua antes de aterrizar con gracia. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, estalló en una gran explosión que atravesó el suelo creando una gran columna de escombros seguida por ráfagas de viento. Duró un par de minutos sin señales de Naruto, pero cuando los escombros finalmente se calmaron, Naruto estaba parado dentro de un cráter, con las manos juntas, perfectamente bien. Estaba seguro de que eso iba a causar algún daño, HN le dijo de ir a Asasori. Sin embargo, no le preocupaba en lo más mínimo que el rubio hubiera logrado escapar de la explosión sin ningún daño. Si me hubieras dejado hacerlo, habría habido daños, respondió Asasori con frialdad. Tú manejaste el primero, déjame manejar este. Además, debes vigilar nuestra captura. Naruto habló antes de que Deidara pudiera responder. No hay necesidad de eso. Pueden pelear conmigo de inmediato. Sería aburrido si uno de ustedes viniera hacia mí. Por su parte, hace que las cosas terminen rápidamente, si tienen suficiente poder, eso es, ni siquiera tengo que preocuparme por Gaara, no haré ningún intento por atraparlo. Sorprendida, Deidara todavía sonrió. Pero, este está lleno de sí mismo. Él hace un buen punto. Sasori dijo. Si acabamos con esto rápido, no solo tendremos el Hinchuriki de una cola, sino también el de nueve colas. También podremos evitar a Suna Shinobi y posiblemente a Konoha. Suna y Konoha son aliados. Sin duda, la aldea envió un mensaje a la hoja. Naruto sonrió. Antes de crear un entorno que permita utilizar mi poder en los niveles máximos, déjame preguntarte esto. No tienes ningún problema si hago todo lo posible, ¿no? Eres un Shinobi de rango S, ir fácil contra él sería una falta de respeto. No será divertido si no nos tomas en serio, dijo Sasori. Sin embargo, se volvió un poco cauteloso cuando el rubio habló. Había un sentimiento que lo hizo un poco cauteloso sobre lo que el rubio tenía para ofrecer. Él era un Hinchuriki, pero quien hablaría así y luciría decidido a luchar contra oponentes que claramente sabía que eran poderosos sin ningún respaldo. Sasori tenía la sensación de que Uzumaki estaba apostando por algo. Excelente, dijo Naruto antes de acelerar a través de los sellos manuales. No fueron un par de sellos manuales, sino muchos, y se hicieron con tal velocidad que ni Deidara ni Sasori pudieron seguirlos. Después de que terminó con sus sellos manuales, Naruto juntó sus manos. Nupes de trueno, una enorme cantidad de chakra salió de su cuerpo, claramente visible. El chakra creó un pilar masivo que se disparó hacia el cielo. Deidara ahora estaba flotando en su pájaro, pero había dado un paso atrás cuando el chakra que el rubio liberó lo inundó. Era simplemente un poder increíble y nunca había visto a nadie liberar esa cantidad de poder así como así. Las nupes comenzaron a acumularse lentamente antes de cubrir el cielo. Las nupes eran negras y cuando Naruto hizo más señales con las manos, comenzaron a aullar con truenos. Oye, Sasori, ¿sabías sobre esto? Preguntó el ninja de Akatsuki. Aunque el rubio no era su objetivo, tenían intel en todos los hinchurikis. Esa es una pregunta estúpida para hacer, respondió Sasori bruscamente. Esta persona se fue hace 5 años, ¿crees que no habría mejorado? Naruto se enderezó cuando el pilar de chakra se dispersó. Esto debería ser suficiente, hoy es un relámpago, pero como hay agua detrás de mí, no estaría mal. Fue interrumpido cuando Sasori lanzó varias agujas directamente hacia él sin previo aviso. Naruto se quedó mirando las agujas por un momento. Lignin no tenía ningún jutsu defensivo para él. Su rayo se hizo solo con fines ofensivos. Una pena que después de decir que usaría Lignin y su hitón y tendría que usar win. Futón. Gran avance del viento. Gritó el rubio sin siquiera hacer sellos manuales. Lanzó poderosas ráfagas de viento. El jutsu tenía tanto poder que atravesó el suelo, creando escombros y levantando grandes cantidades de polvo mientras se dirigía hacia Sasori. El jutsu de viento alejó las agujas envenenadas antes de continuar su marcha hacia Sasori. Sasori no era el más rápido y con la forma en que iba el jutsu, iba a recibir un golpe. Puede que no lo mate ni le haga ningún daño duradero, pero Deidara decidió actuar después de haber decidido que lo mejor era evitar el ataque. Lanzó un par de pequeñas bombas al frente de los jutsus de viento. Katsu. Las bombas explotaron, desgarrando la atmósfera. La fuerza de la explosión chocó con el jutsu de viento de Naruto, pero el jutsu no pudo atravesar la fuerza. Simplemente se mezcló para crear una columna de vientos furiosos que golpearon el suelo durante aproximadamente un minuto antes de extinguirse. Me gustaría probar tu velocidad, pero ten cuidado, si este jutsu te golpea, morirás dijo Naruto, con la mano derecha levantada y en forma de puño. Luego extendió un dedo índice y señaló a Sasori. Rugido de relámpagos. Hubo un rugido de un animal salvaje, pero eso fue lo único que siguió a una explosión en el suelo. Hubo algo que salió disparado de las nubes y golpeó a Sasori de frente antes de explotar. Naruto miró con interés lo que podría haber sucedido. El jutsu era un jutsu de rango S que tenía el poder de convertir a un ser humano en cenizas. No había necesidad de perder el tiempo con esta gente. Además, había dicho que iba a hacer todo lo posible, no había necesidad de mostrar misericordia a estos criminales. Un poco preocupada por Sasori, Deidara miró hacia el cielo con el ceño fruncido. Las nubes serían un problema para ellos porque estaba claro que Naruto podría liberar uno de esos jutsu en cualquier momento. Claramente los había creado para este propósito y con ellos alrededor, tendrían que tener mucho cuidado. Los relámpagos no eran el tipo de elemento contra el que quisiera ir, considerando que podría anular su arte. Sasori apareció a un lado vistiendo una capa negra. Deidara se sorprendió al ver la forma real de su compañero. ¿Cuántos años han pasado desde que se convirtieron en socios? Sin embargo, nunca había visto la forma real de Sasori. Aparte del hecho de que nadie había destruido a Iruko antes, el hombre nunca salió de la marioneta. Finalmente veo tu forma real, dijo Deidara con calma. Esa no debería ser tu principal preocupación. Sasori respondió en un tono sin emociones. Esto resultará ser un problema si no lo manejamos con cuidado. Estoy de acuerdo en eso, HN, Deidara. Espero ver más de tu arte ahora, Sasori-senpai. Habiendo dicho eso, Deidara dirigió su pájaro hacia el inmóvil Naruto. El pájaro batía sus alas con su boca puntiaguda, dirigiéndose hacia Naruto en un movimiento descendente con velocidad con Deidara todavía encima de él. Es genial. Katsu. Deidara no esperó a que su pájaro alcanzara a Naruto. Se apresuró a saltar lejos de él y lo dejó explotar antes de que pudiera alcanzar al rubio Uzumaki. La explosión fue masiva. Se balanceó a través del área, atravesando donde estaba Naruto. Causó que rocas y grandes cantidades de escondros cayeran sobre la corriente de agua. ¿Estás tratando de matarlo? Sasori le preguntó a Deidara mientras preparaba al tercer cacécaje como su próximo títere para jugar con el Hinchuriki. Iruko había sido destruido mucho antes de lo que podía esperar, pero no importaba de todos modos. Él es un Hinchuriki del Kyuubi, no puede ser tan fácil de matar, HN, Deidara tenía un aire de indiferencia al respecto. Esa fue la belleza de mi arte, ahora es tu turno, Sasori-senpai. Sasori no hizo nada hasta que la explosión de Deidara se disipó. Naruto seguía en la misma posición pero no parecía estar ileso aunque era evidente que no había movido ni un músculo. Tenía moretones por todo el cuerpo. El títere del sandaime cacécaje irrumpió hacia Naruto a una velocidad eslumbrante. El rubio se sorprendió por la velocidad, ya que no esperaba que una marioneta se moviera tan rápido. Sin embargo, todavía tenía tiempo para reaccionar al ataque. Extendió su mano derecha, formando una larga hoja de viento invisible. Al ver a la marioneta moverse hacia él, Naruto sostuvo su espada con firmeza y tomó una postura con las rodillas ligeramente dobladas, luciendo listo para balancear la espada con ambas manos a una velocidad eslumbrante. El títere lanzó una guadaña retráctil desde su derecha y la giró hacia Naruto con la intención de separar su cabeza del resto de su cuerpo. Naruto reaccionó a esto balanceando su espada a una velocidad cegadora. La espada cortó la guadaña sin hacer un maldito sonido, simplemente cortó el arma como si estuviera cortando el aire. El sandaime cacécaje de repente abrió la boca antes de que Naruto pudiera recuperar el equilibrio. Los ojos de Naruto se entrecerraron bruscamente cuando la marioneta liberó una niebla púrpura de su boca. Veneno, se dio cuenta. Eso era algo que tenía que evitar. No era inmune al veneno. Puede que no lo afecte de la misma manera que a una persona normal, pero aún podría matarlo o envenenar su sistema de chakras. Naruto inhaló pequeñas cantidades de aire, con cuidado de no inhalar el veneno. Luego, de repente, lanzó una ráfaga de viento poderoso de su boca. El viento que soltó estalló con el veneno de regreso a la marioneta antes de estrellarse contra la propia marioneta. La fuerza del viento envió a la marioneta, volando hacia atrás pero sin daño real. Katsu. En el momento en que Deidara gritó, Naruto maldijo por dentro. Detrás de él, había dos pequeños pájaros blancos. Explotaron en un abrir y cerrar de ojos, consumiéndolo en una columna de llamas por un corto tiempo antes de que volara las llamas con viento. No hubo tiempo para tomar un respiro cuando una gran roca puntiaguda cayó y se estrelló contra su forma. Naruto solo pudo dispersar su hoja de viento antes de atrapar la roca con ambas manos. Pero en el momento en que chocó con ambas manos, obligó a sus pies a hundirse en el suelo y sus rodillas a doblarse. Estaba hecho de hierro y era ridículamente pesado. Estaba poniendo mucha tensión en sus músculos. Deidara brilló debajo de la roca justo enfrente de Naruto con su puño acelerando hacia el pecho del rubio. El ninja de Akatsuki asestó un fuerte golpe en el pecho de Naruto que lo obligó a deslizarse ligeramente hacia atrás, pero no soltó la roca porque sabía que lo golpearía si lo hacía. Solo tenía que reunir la energía suficiente para alejarlo de él. Oh, eres realmente duro, bueno, no me extraña que Itachi y Kisame te fueran asignados, dijo Deidara en un tono calmado, preparando lentamente su próximo ataque. Veamos si puedes escapar de esto sin un rasguño, hn. El hombre dejó cuatro pájaros alrededor de Naruto antes de alejarse de un salto. Katsu. Auge. Una vez más, Naruto estaba rodeado de llamas que ardían por un par de momentos antes de extinguirse. La parte superior de la ropa de Naruto y su capa se quemaron, dejando solo visibles las vendas que cubrían la parte superior de su cuerpo. No parecía haber ningún daño visible en su cuerpo. Los bastardos brutales no se dieron por vencidos, el Sandaime Kasekage estalló hacia él con una espada que se dirigía directamente hacia él. La hoja estaba sujeta por la mano izquierda del títere ya que cortó la mano derecha. Justo cuando la hoja estaba a punto de atravesar su pecho, un clon apareció en medio de una bocanada de humo. Su brillante mano derecha se movió por encima de la hoja antes de golpearla. La hoja se estrelló contra el suelo y el clon levantó su pie izquierdo. Golpeó su pie en la cara de la marioneta, haciéndola caer hacia atrás. Con su trabajo hecho, el clon desapareció en una bocanada de humo. Naruto gruñó levemente antes de alejar la roca de él. El gran hierro voló hacia los lados antes de estrellarse contra el suelo con un fuerte estallido. Creo que es mi turno de moverme ahora, te he permitido atacar. Prepárate para, fue interrumpido porque Sasori movió su títere una vez más. La marioneta se abalanzó hacia él con la boca abierta. Fue bastante grosero interrumpirlo mientras hablaba. Pero esto solo le dio la oportunidad de destruir al molesto títere. Naruto esperó a que la marioneta se acercara a él antes de saltar cuando estaba a centímetros de él. Mientras saltaba, formó un Rasengan gigante. El Uzumaki volteó en el aire justo encima de la marioneta. Sasori trató de retirar su títere rápidamente al ver que Naruto iba a golpearlo con su Jutsu. Pero el rubio se movió más rápido. El Rasengan gigante se estrelló contra la espalda de la marioneta del Kaze Kage, enviándola al suelo. Cuando lo hizo junto con el Jutsu, la explosión que siguió lo destrozó mientras creaba un gran cráter en el suelo. Como te decía, debes prepararte porque mi ataque será devastador, dijo Naruto como si nada hubiera pasado. Sasori no estaba feliz de que su títere hubiera sido destruido. El Kaze Kage era su títere favorito. Pero podría intentar repararlo. Solo tenía que terminar con esto. Deidara, retrocede y vigila nuestra captura. Yo me encargaré de esto. Sasori ordenó antes de sacar un pergamino. Ejército de marionetas. El hombre anunció que un centenar de marionetas volaron hacia el cielo. He estado coleccionando esto a lo largo de los años. También te convertirás en uno de mis títeres. Naruto miró hacia el cielo viendo las marionetas. No hubo cambio en la expresión de su rostro. No era nada que pudiera ponerlo nervioso, ni siquiera en lo más mínimo. Al final del día, solo eran títeres que estaban siendo manipulados por un shinobi. Para él, solo eran números, nada más que los clones que solía crear. Había una manera de disiparlos a todos en un solo movimiento. Naruto volvió sus ojos hacia Sasori. Hizo sellos manuales rápidos antes de liberar su jutsu. Juicio ciego. Un sonido atronador brilló a través del área con una luz pálida que cegó a todos para que no vieran nada. Duró un segundo, pero ni siquiera Naruto pudo ver a través de la luz. Cuando desapareció, Sasori solo podía mirar con cara de piedra mientras pedazos de sus títeres llovían sobre la tierra. No sintió ni vio nada. Pero algo había desgarrado todas sus marionetas, dejándolas en pedazos. La luz solo había cubierto por un segundo y, sin embargo, esto había sucedido. Sasori no podía entender. ¿Lo que acaba de suceder? El dios del trueno convirtió tus marionetas en restos, respondió Naruto. No iba a explicar cómo funcionaba su jutsu. Sería estúpido hacerlo. Tú eres el siguiente, dijo Naruto, su dedo índice apuntando a Sasori. Juicio divino. Todo sucedió en un instante. Un rayo pálido brilló desde las nubes golpeando a Sasori. Hubo una fuerte explosión que ocurrió cuando el jutsu chocó con Sasori. La explosión provocó que se levantaran escondros, que duró aproximadamente un minuto. Sasori permaneció de pie en un gran cráter, pero cuando trató de hablar, su cuerpo se convirtió en cenizas. Naruto miró hacia arriba cuando las nubes comenzaron a dispersarse. Oh, he usado mi tiempo pensó antes de volver su atención hacia Deidara. El ninja de Akatsuki estaba en el cielo montando su pájaro con Gaara en su hombro. Pelear aquí ya no vale la pena, dijo. Pero disfruta de mi regalo de despedida. C3, la belleza de mi arte. Sobre Naruto una gran formación de arcilla apareció en una botanada de humo antes de descender lentamente hacia el rubio. Por un momento, Naruto se preguntó si el ninja de Akatsuki era estúpido o tal vez pensó que aún no se había dado cuenta de que podía desactivar los explosivos, ya que hasta ahora no había encontrado ninguna fórmula para lidiar con los explosivos. Naruto optó por lo último porque sonaba razonable. Podría desactivar el jutsu antes de que explote usando un rayo. No era que sin las nubes para crear rayos naturales para él no pudiera usar el elemento. Al sentir más firmas de chakra, Naruto hizo una sola señal con la mano, preparándose para desaparecer del explosivo. Pensó que era mejor dejar que explotara para darle a Temari la oportunidad que necesitaba para asestar un golpe. Luchar contra Deidara ya no era necesario de todos modos. Auge. El explosivo se activó, explotando con una onda de choque y una fuerza que pareció sacudir ligeramente el suelo. Deidara estalló en una risa loca mientras observaba las llamas celestiales arder salvajemente después de que su arte se apagara. Ja 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 ja. Futon. Kakeami. Temari cortó un abanico de viento gigante, liberando un jutsu peligroso. Lanzó fuertes corrientes de viento en forma de red. El jutsu fue directamente hacia Deidara con Temari esperando que no golpee a Gaara. Estaba segura de que el hombre protegería a su hermano tal como se protegería a sí mismo. Sasori maldijo al ver el jutsu entrante, pero no pudo hacer nada para evitar que cortara su plan de escape. Sabía que ella estaba allí, pero había estado tan absorto con Naruto que se había olvidado por completo de ella. El ninja de Akatsuki maldijo una vez más cuando se estrelló contra el suelo con Gaara todavía sobre su hombro. HN. Deidara miró hacia abajo. Dos manos brotaron del suelo, agarrando ambos pies. Un relámpago estalló a través de las manos, sorprendiéndolo, literalmente. El ninja de Akatsuki maldijo, sintiendo su cuerpo paralizado. Naruto de repente caminó hacia él. El Akatsuki ni siquiera había pensado que el rubio escaparía de ese jutsu, pero aún así no estaba sorprendido. El rubio sostenía algo invisible con su mano derecha. A decir verdad, Deidara estaba nerviosa. Gracias por el entretenimiento, dijo Naruto. Te necesito con vida, para que no te maten. No tienes que preocuparte, no te enviarán a Suno o Iwagakure. Bueno, al menos no ahora. Necesito meter la información en tu cabeza. Primero. Deidara sonrió. ¿Crees que permitiré que me capturen? Fue cortado cuando Naruto cortó su mano derecha de su hombro. No sintió dolor hasta que el rubio también se cortó la mano izquierda. Los columpios eran rápidos y cegadores a simple vista. En pocas palabras, sus dos heridas cayeron al suelo. Con dolor, Deidara solo pudo soltar maldiciones de su boca. Se dijeron muchas cosas, pero Naruto las ignoró todas. Sus ojos miraban a la chica rubia que estaba justo lejos de él. Detrás de ella, estaba el Shinobi de Konoha dirigido por su antiguo sensei. Pero no pudieron decir nada ya que Temari fue la primera en hablar. ¿Qué demonios fue eso? Exigió. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.